Empezamos a emitir en directo con Wilbert que se unirá de aquí poquito y vamos a hablar sobre Tierra plana, Tartaria y la historia oculta. Estamos avisando a los seguidores para que se unan. Bueno, pues supongo que Wilbert se va a unir de aquí poco. La verdad es que voy a decir a Wilbert. Muy buenas, Ferdan y León. Pues aquí emitiendo en directo junto con Wilbert que entrará de aquí poquito. ¡Ey, Wilbert! ¿Qué tal? Nuestro queridísimo amigo de Costa Rica, que seguro que acá estoy. Mira, le tienes que apretar abajo. Dios te bendiga. Tienes que apretar abajo en donde pone añadir. O sea, tienes que solicitar, Wilbert, entrar en el directo. Aquí abajo. Nada, vamos a hablar sobre nuestra queridísima Flatter. También sobre Tartaria. ¿Cómo que me subo que aún no lo hago en Instagram? A ver, bajo creo que o en los... en un signo que pone la camarita, tú clicas ahí y pones solicitar, entrar en el directo y yo clico aceptar. Bajo te lo pone, es intuitivo. En lo de... ¿No te lo pone? Es que voy a ver... Es que, claro, estás por el móvil, ¿no? Bajo, bajo, por aquí, te pondrá, pues, una camarita y podrás entrar. Wilbert! Wilbert! Tienes que apretar un icono tipo así. A ver, que te envío el icono que tienes que apretar, más o menos. Más o menos, ese es el icono con un más. A ver, que no es... Estás en... ¡Ah! El que estás en la PC. A ver, si lo... si quieres lo hacemos desde StreamYard. Yo... Mi... La verdad es que... Nunca he hecho un directo de Instagram desde la PC. Yo siempre los hago desde... ¡Ey! ¡Muy buenas, Ángel Moreno! Pues aquí vamos a hacer un directo con Wilbert. Nuestro queridísimo Wilbert de Costa Rica, que en unos momentos, esperamos, se va a unir para hablar sobre Tierra plana. Para hablar sobre Tartaria, la verdadera historia. ¡Ahí, ahí te quiero ver! ¡Ahí te quiero ver! ¿Eh? ¿Transmitir en directo? Pues si estoy poniendo transmitir en directo y no... ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ey! ¿Qué tal? Estoy con el móvil. Sí, bueno... Sí, bueno... Escucha... Que ya es... La cámara a lo mejor... No se puede del todo, pero... Pero sí... Bueno, saludamos aquí a nuestros amigos de Instagram... Corellas... André y todos estos... En... 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 Ahora sí... Ahora sí está... Sí, sí, así... Así mejor... A ver, lo voy a poner... A ver, lo voy a poner... A ver, lo voy a poner... ¿Se me escucha bien a mí? O se escucha mal? Yo te escucho bien... Yo te escucho bien... Yo te escucho bien... ¿No me escuchas bien? Yo sí... Yo sí te escucho bien... Ah, que me escuchas bien... Sí, yo también a ti... Ah, ok... Ah, ok... Bueno, pues... ¿Qué tal estás? Bueno, aquí ya es... Aquí... El calor... El calor... El calor... Uf... Porque no... No te escucho del todo bien... ¿Sabes? A lo mejor es que tienes un tono... Bajo... Pero... No te escucho bien... A ver, a ver, ahora... Ah, ahora mejor... Me acerco... Sí, sí, sí... Acercarse y ya está... Listo... Te escucho bien... Te escucho bien... Pues eso... Encantado de... De verte... Y de estar aquí... Eh... En directo... Y... Te cuéntame... Cómo... Cómo empezó... Lo tuyo con... Lo de la Tierra Plana... Ja... Una novela... Una novela... A ver... stände... Yo ya con... Estaba con... Ciertos semanas... Des de que estaba en el colegio... Desde que estaba en el colegio... Desde que estaba en el colegio... Ya... Ahí... Estaba con... Estaba con... ...o... Ah... H... ¿Dónde...? Se estaba... ¿Dónde...? 17... Ay... En mi bus... Sí... Se... Yo llegué a Económicos. No sé, o hay mucho delay entre cuando yo estoy hablando y cuando tú hablas, o no te escucho del todo, ¿sabes? Te escucho como... Lo dice José Enrique. Yo voy también, de todas formas yo voy a por los cascos. Ok, de acuerdo. A ver, ¿qué es ahora? Ahora no me escucho. ¿Ahora no te escuchas? No, ahora sí. ¿Y me escuchas a mí? Sí, perfectamente. Pero yo creo que estos audífonos no tienen micro. Entonces, voy a probar con el micro de la computadora. Sí. Yo ahora lo escucho mejor. Sí. José Enrique dice que mejor ahora. Te escucho bien a ti. Yo ahora te escucho bien. No. Así que... Bueno. No se puede porque es USB. No, pero yo te escucho bien. Ahora muchísimo mejor. Perfecto, no hace falta. No hace falta nada. Así está perfecto. Vale, pues cuéntame. La primera pregunta es... ¿Cómo empezaste con tu aventura? Porque esto es una señora aventura de la Tierra Plana. Sí. Del 2015 para atrás hay todo un novelón. Pero no te lo voy a contar. Del camino te lo cuento. Fue en el 2015, por ahí, cuando descubrí el canal de la Caja de Pandora de España. No el de Costa Rica, porque en Costa Rica hay otro. Sensacionalista. Tengo que decir. Sensacionalista. En fin. Este... Y... Primero fue... Con bioscodificación y... Y otras cuestiones que me abrieron más la mente. Porque yo había abandonado todo. Ya me había metido otra vez en política. Y buscando más religiones. Estudriñando. Como un buen buscador. Y... ¡Puf! Apareció la Tierra Plana. Pero fue gracias a la Medicina Germánica, de alguna manera. Y gracias a algunos argentinos que éramos compañeros en el grupo de Medicina Germánica. Acá en San Carlos. Este... Y... Antes de Medicina Germánica, yo me estuve burlando del tema de Tierra Plana, porque no lo había investigado. Es eso. Es eso. No lo había investigado. Entonces... Este... Hacía Chota, sobre Tierra Plana, como durante... Cinco años. Dos mil. En adelante. Cuando empezó lo de las... Las... De los mayas. Y esas mayas. No... 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 No estaba investigando de otra manera. Y hacía mis pequeños debates con compañeros del trabajo. Y sobre ese tema. Que va... De mayo. Ah... Para hacer la Medicina Germánica. Wow. Me meto en talleres. Y es ahí donde conozco a unos argentinos que me... Creían... Ellos... Creían que yo era Tierra Planista porque andaba en mi celular el... Un toroide con la Tierra Plana. Pero por... Joda. Por... No sé. Querían darlo ahí. Y ellos vieron el pantallazo. Porque estábamos organizando un viaje a la montaña. Que ese es mi hobby. Ir a... Hacer campamentos y caminatas a los volcanes de Costa Rica. Y... Entonces... Coordinando ese viaje. Fue cuando yo era en mi celular y... Ah... Es Tierra Planista. Y yo... Eh... Eh... Estoy en eso. Pero entonces... Gente de Medicina Germánica. Gente que no es... Que tiene muchas bases de conocimiento. Entonces... No... Por aquí tengo que meterme a ver qué es lo que yo no conozco. Y fue entrarle primero al canal de NUR. Para todos. Que fue el que ellos me recomendaron. Ahí me encontré con el oráculo de Satva. Pero ese no... Yo no quiero saber nada. O sea... Sí quiero saber para saber por dónde va la mentira. Sinceramente. Con el tema del cuanón. Y... Y el anónimo. Y el Nezara Gesara. Y esas cuestiones que yo no puedo. Nezara Gesara, ¿tú cómo lo ves? Porque... No lo veo real. Pero si fuera real... Sería como otra manera de atraparte. Porque te están dando dinero. Dices que te están devolviendo el dinero que te quitaron. Es un anzuelo, ¿sabes? O sea... No sé. Sería como volver a caer en un sistema que de momento se plantea muy bonito. Pero... Creo que es una trampa. Todo lo que tenga que ver con darte dinero. Es un anzuelo para mí. Desde mi perspectiva. No sé si será... Porque haberme criado en el campo. Y que lo mío es sembrar y comer. Sembrar y comer. Volví al campo otra vez. Después de esta... Aplandé. 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 Sí. Y eso me generó una separación matrimonial. Entonces ahora estoy otra vez en el pueblo. Y tratando de ser yo. No fingir otra cosa. Que no soy. Para ser yo. Y estar más tranquilo. Y tener salud. Siempre viviendo por mi familia. Porque, ¿no? No los voy a dejar. Digamos. Ya eso es otro rollo. Mi asunto familiar es otro rollo. Tal vez mejor no lo mencionemos acá. Pero sí veo por ellos. Y estoy acá. Viendo por mi madre. En esta casita de madera. Que pinté. Arreglé. Porque me la querían quemar. Era una herencia de mi abuela. Como dicen algunos. Que en paz descanse. Pero yo no siento que sea tan así. Porque si en este mundo material. Que dicen que es material. Digamos que no podemos volar. Y esta materia es densa. Nada más podemos hacer lo que podemos hacer. Yo me imagino que en esos mundos espirituales. Para ponerle nombre. No es en paz descanse. Es donde empieza la fiesta. Donde todo vibra más rápido. Donde podríamos volar. Y hacer lo que queramos. Si desde acá nos entrenamos. Para entrar a esos mundos. Y hacer lo que queramos. Esa es mi forma de pensar ahorita. Casi que una creencia. Ese cuentico. De que si uno muere. Y hay que seguir la luz. Por ahí nos dicen que es una trampa. Que nos enciclan. Y nos vuelven a cosechar. Como lo que nos presenta en la Matrix. En la película. Si en plan. En plan. En plan. Real Sansara. Que. Que te vuelven a entrar. Pues. En el mismo juego. Y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Yo. O sea. Yo estoy en el tema. Los gnósticos también. La sabiduría gnóstica. O hiperbórea. Y todas estas cosas. Me molan mucho. Porque. Es como. Que despierta en ti. Una sabiduría. Que. En palabras. Cuesta transmitir. ¿No? Rollito. Un curso milagros. Que tú y yo. En su momento. La hablamos. Y. Joder. Es que. A mí. Por ejemplo. Me. Me cuesta mucho. A día de hoy. Incluso. Eh. Perdonar. A las élites. O sea. Eh. Es algo que. ¿Cómo? ¿Cómo los perdono? Quiero decir. Después de. Que estén haciendo. Decidiendo. Que bueno. Que sí. Que están. Pues. En esa. Creencia dual. De que. Eh. La creencia esta. De que. Para que. Para que el otro. Para que yo. Tengase lo que. Tengo que etiquetar al otro. Y todas estas. Mierdas. ¿No? Yo es que. Veo. 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 Como en la tierra. Plana. Eh. Una. Una. Barbaridad. De. Cuestionamientos. No. Eh. La forma. De la tierra en sí. Es. Lo que conlleva. Es un. Eres una mota de polvo. Por pura casualística. Flotando en un universo. Que está en continua expansión. Que vienes del big bang. Que vienes del mono. Que vienes. ¿sabes? ¿Eres tan insignificante que vienes aquí del pasto no existes antes de venir aquí y después ya dejaste existir? A mí no me cuadra, ¿sabes? Pero es duro vivir desde la separación y desde la creencia de que has venido aquí a bueno, pues naces, te reproduces, mueres y de mientras pues el Madrid gana la Champions y el Barça gana la Liga Es un poquito triste, ¿no? Vivir de esa forma yo aún percibo como mucha esclavitud mental o mucho programa ¿sabes? de de la Matrix ahí que lo veo en mí ya no es que lo vea en otros lo veo en mí como como me sabotea una y otra vez y otra y otra y otra y no sé si soy libre del todo o si soy medianamente libre o estoy encaminado y tengo tengo a veces ese tipo de de cosas, ¿sabes? porque si tan libre fuese a lo mejor no estaría encarnado en este mundo material y aquí he venido a evolucionar y aprender en conciencia, ¿sabes? no sé es algo a mí me parece que venimos acá a bueno desde la dualidad podemos decir que a sufrir o a disfrutar y cuando alcanzamos la no dualidad ni sufrimos ni disfrutamos simplemente nos ubicamos en el centro como la enseñanza budista que escucho por ahí y los gnósticos hablan de que son ciento ¿cómo es? ciento ocho vidas ciento ocho vidas te lo voy a plantear de esta manera porque yo he estado en muchos grupos y en todos encuentro como un hilo que los une a todos el gnóstico te dice ciento ocho vidas y si no evolucionas o sea si tienes ciento ocho vidas te desbarata el cosmos o no sé en dónde y ya esta es la oportunidad pero el cábala resulta que yo sumo ciento ocho y es uno más cero más ocho y me da nueve y resulta que nueve significa humanidad y en cábala el nueve no suma ni resta vos agarras un número cualquier número bien grande y empezás a a reducirlo a un número sumando siete más cinco más cuatro más ocho más todo da ciento cuarenta y cuatro digamos dicen que son ciento cuarenta y cuatro reencarnaciones que tenemos derecho a por ahí ya me dicen ciento ocho vidas los gnósticos ciento ciento cuarenta y cuatro cuatro reencarnaciones cuatro más cuatro ocho más una nueve resulta que entonces pero pero claro perdón estoy mezclando perdón estoy mezclando es que tengo tanta información que a veces me quiero ya ya pero pero es los grupos cristianos que te dicen que tenemos que solo ciento cuarenta y cuatro mil serán salvos ya llegué a la cuestión de los ah sí ese rollo ciento cuarenta y cuatro cuatro más cuatro cuatro más cuatro ocho y una nueve quiere decir que toda la humanidad será salva pero al final salvo de qué el rollo cristiano de que jesús murió por nosotros para lograr la vida eterna o sea todos ya estamos salvados con la muerte de tal jesús listo y así voy amarrando atando caos y encuentro que todas las religiones y grupos que dicen que no son religión por ejemplo los budistas que dicen que no son religión que son una filosofía pero para mí sigue siendo una religión como lo es el sistema bancario el fútbol la ciencia oficial son religiones donde la gente cree y no no investiga no corrobora no no experimenta digamos no refuta no contrasta claro porque yo yo en realidad eh o sea la mayor secta de todas es el heliocentrismo pero pero de lejos de lejos entonces cuando salí de esa secta que encima es la secta de la mayoría y tal mmm como que me di cuenta mmm de lo neurótico que es todo 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 está creado para para rebajar el espíritu y y yo con esto que dices con esto que dices verás 144 o 144 mil o 108 tal es que al final nosotros mmm los números en sí son signos son códigos y como claro son códigos entonces el código es neutro yo digo siempre lo mismo o sea el 666 o el 33 por ejemplo en realidad por lo que que más que más que más que más da sí que que el 666 que los satanizan tanto y resulta que nuestra composición molecular son 6 átomos de hidrógeno 6 átomos de oxígeno y 6 átomos de carbono resulta que entonces nuestro código es el 666 no será más bien que es un número bueno pero lo tienen satanizado que es el el demonio claro porque ellos porque es que si nos ponemos en la conciencia unidad todo es neutro pero si nos ponemos así más duales ellos satanizan lo sagrado y lo divino y claro y es como que es que tengo una con dos de verdad y divinizan todo aquello que realmente es chungo de cojones por ejemplo San Valentín todas estas fiestas en realidad San Valentín por ejemplo se celebra el ritual de de la pederastia ¿sabes? por ejemplo le escuché oír al trápala y así muchísimas otras cosas entonces es es raro ¿no? es raro cuando te empiezan a hablar de esto es como súper megatope conspiranoico súper megatope pero ¿cómo va a ser así? si no está demostrado pero ¿qué se inventan? es que ya ni saben tal pero la humildad perdón perdón el espacio hay un músico que hizo una canción de rock a San Valentín pero le puso San Valentón no que decía que que incluso si la gente mucha gente supiese que la tierra es plana yo pienso que no estarían preparados para asumir semejante ¿verdad? ahora mismo tú y yo somos dos entre comillas locos que hemos visto más allá de de las máscaras más allá del status quo de lo establecido y un día nos tomamos el derecho a dudar y por qué o qué pasaría si la tierra fuese plana o qué implicancia tiene que la tierra sea plana o qué implicancia tiene que que sea esférica y lo más importante yo creo que es el no enrocarse ¿no? en realidad a mí a mí es que me ha cambiado la vida mejor aunque tenga pues sí la lucha interna aunque pues sienta este peso del desengaño aunque sienta que que la vida en cierto modo pues sigue pegándote palos y castañazos hostia yo yo soy más feliz o sea sentía que algo no no encajaba o no iba bien en mí o en mi vida ¿sabes? hasta que llegó esto y dije joder si es que tiene toda la coherencia el sentido tiene toda la coherencia mira el asunto es que bueno las mismas preguntas que me hago yo también ¿qué venimos a hacer acá? ¿quién nos mandó para acá? ¿cuál fue nosotros los que decidimos venir acá? y estando en esos otros planos más útiles que para mí no dejan de ser materia aunque la gente lo separa como mundo material y mundo espiritual creo que todo es materia en general solo que en diferentes grados de 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 sutileza porque podemos ver pero sigue siendo materia como la electricidad entonces esos mundos espirituales siguen estando acá acá mismo pero en otra frecuencia en otra vibración donde nos podemos mover más rápido que se yo entonces el que estemos acá quizás sea para experimentar cómo es estar acá pero a la vez estamos viviendo esta realidad desde otros ángulos desde otras realidades de hecho por ahí en Dios creo que es que se habla de que el subconsciente va más rápido que el consciente años a velocidades como dicen a la velocidad de la luz ah bueno la luz esa es otra no tiene velocidad es una forma de decirlo ya y bueno estando acá digamos que yo me peleo con alguien me termina matando lo termino lo termino matando que se yo y ya cuando yo muero también quizás me lo encuentre al otro lado diciendo o haciendo bromas pero esos son análisis que uno hace aquí desde la dualidad como suponiendo que allá en el mundo espiritual también se hacen bromas y uno se ríe pero no lo sé pero estando allá seguro es una creencia y no es hacer una creencia nos vamos a encontrar con mi esposa a la que yo maté por ejemplo o a la esposa que me mató ay que vacilón como me mataste en el mundo material pero lo trascendemos al otro lado o sea nos complicamos acá que un seguro que una póliza para que cuando yo me muera que quede todo pago que no sé qué al final digamos que me moría antes de poder este este e e iniquitar los papeles el papeleo que hay que hacer para que cuando yo muera esté todo listo que la familia no tenga que gastar un cinco pero qué importancia tiene al final si me muero antes de hacer los papeles o sea ya no tiene ninguna importancia se queda aquí y aquí verán cómo se arreglan es decir si nos identificamos con esta dualidad la vamos a sufrir o la vamos a disfrutar y cuando lo hacemos y entramos en conflictos emocionales pues nos enfermamos físicamente que si yo estamos con un plato de comida la más deliciosa rica y nutritiva que a usted le parezca y te pones a ver las noticias y en las noticias sale que un señor de la frontera agarró dos niños una niña de cinco años y de chiquitín de tres y los violó y los mató y usted está comiendo y usted entra en dualidad y ese desgraciado hay que agarrarlo y matarlo pero a pedacitos uno está en dualidad usted está atrapado está viendo aquello con ira con cólera y el alimento aquel que se transforma en veneno porque te llenas de empezar a vibrar en esas frecuencias duales pero si lo vemos de la no dualidad y tratamos de entenderlo de otra manera no es este defender al asesino ni a la víctima sino vaya es interesante lo que está pasando o o mirar lo que usted es viendo y cómo no me está afectando llegar a ese nivel de que no me afecte pues visto desde la dualidad diríamos que a usted no le interesa nada usted es un usted no está vivo usted no tiene sentimientos ¿será que esos sentimientos pertenecen a esta realidad? y nos es como un remolino un torbellino y nos revuelca porque nos parece mal que que un vegetariano sufre porque matan animales para comer en mi caso fui 10 años vegetariano para contar parte de mí para no hablar de otras personas y casi casi que me dice vegetarianismo por un sentimiento de culpa que eso es como nos maneja a nosotros en este las élites que llamamos élites nos manejan a través del miedo y la culpa y me dice vegetarianismo por un sentimiento de culpa porque de niño yo el pájaro que veía era matar y comer comer de veras me los comía animal que se movía matábamos y comíamos niños entró al colegio y me salió un profesor astrólogo muy querido por mí Alberto Cambronero los saludos si me está viendo y me metió en el rollo de la nueva era y la reencarnación y yo siempre andaba preguntándole a la profesora de religión por cierto para retomar el tema del elecentrismo que por qué Jesús tenía una oriola atrás y yo estaba estudiando mi primer libro que me lo dio un primo por parte de mi padre que se llamaba telepatía y clarividencia y ahí fue donde se me abrió más el panorama de Ariel esotérica entonces yo veía que hablaban de Laura le preguntaba a la profesora de religión no me sabía responder que eso era la divinidad no sé qué yo decía en ese momento no profe eso es el aura el aura que tenemos todos entonces la profesora se me quedaba en decir no usted lo voy a contactar con un profesor de aquí mismo Alberto Cambronero y ahí me abrió más el rango de posibilidades de qué podría ser pero hoy por hoy veo que es un asunto heliocéntrico donde pintan al sol detrás de la imagen de Jesús y me imagino eso ya es una experiencia que en cada receteo que hemos sufrido como humanidad hubo un receteo donde impusieron religiones hindúes donde Krishna y todos los demás salen también con esa oriola atrás y el dios Ra en el antiguo Egipto representando al dios sol o sea no deja de ser todas las religiones una manera de hacer culto al eleccionismo Buda también con su sol atrás pero es verdad es verdad sí sí en el caso budismo también es que mira fíjate todas las religiones monoteístas son ismos y ismo es como doctrina claro 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 pero en un primer momento ¿por qué somos terraplanistas y no somos terrarealistas? ¿o por qué somos o por qué no somos nosotros terra logísticos? ¿sabes? si si es bien sabido que la mecánica de fluidos ya destruye la bolita esa voladora que a lo mejor a ver yo entiendo muy bien a los que piensan que no es plana porque joder si existen las montañas si existen los rebeldes y todo esto es imposible que sea la plana pero claro entonces ¿qué soy yo? aguaplanista y los otros son aguacurbistas es que al final al final son etiquetas yo yo cada vez que me ridiculizan en esto de la tierra plana digo entonces tú eres aguacurbista y se me quedan así como ¿eh? ¿qué estás diciendo? aguacurbista y digo sí, sí, sí tú piensas tú piensas que el agua se puede curvar en una superficie hueca y claro como que los pillas ¿no? porque a ver se puede debatir así más acaloradamente pero al final yo he descubierto que no llegas a nada y sobre todo pues yo que debatío que se hacen llamar antiterraplanistas he visto que no son buscadores de la verdad son pues buscadores del morbo y de la mofa básica fácil del chistecito de mira este los gilipollas que es porque piensa día de hoy con toda la tecnología que tenemos claro aún que la tierra es plana si es que bueno te dejo hablar que Oshinos la voz la tengo afectadito te dejo hablar sí, sí mira este voy a quitar la compro en mi caso cuando empecé con esto te comento en el 2004 por ahí me gusta también lo que es el dibujo la pintura y estaba estudiando manga empecé a dar clases de manga en la Casa de la Cultura en el Emplejo Cultural de Ciudad que está aquí en San Carlos y por dar clases de manga mis alumnos tres de ellos tomaron la iniciativa de armar un club anime un grupo de otakus y todo iba muy bien y empecé a ver anime entonces no sé en fin pero nunca los entramos en el tema ahora que me dice Terraplanista toda la comunidad otaku mis amigos Merrick Udilis me atacaron otros decían ah Patito si eso lo hace feliz siga así está bien pero otros sí me atacaron muy feo pero el hecho de compartir al final es un compartir el tema y no imponerlo pero al querer compartirlo más bien hasta volte me ofrecieron es curioso como el simple hecho de compartir ya se ve como una imposición el ego percibe el compartir como que quiero que pienses como yo entonces al final me preguntaban pero demuéstreme por qué usted cree que la tierra es plana no sé qué entonces yo no creo que sea plana yo pienso que es plana parafraseando a Guillermo Wood un gran saludo a Guillermo Wood por ahí y llegué a un punto de decirle no, no, no si ustedes quieren saber si la tierra es plana o no investiguen a mí no me pregunten nada yo nada más les voy a decir ahí está la materia ahí están los enlaces métanse a mí no me pregunten nada investiguen hasta que entren en ese enojo también me contaminé de la ira de ellos porque es escupir lava y al final yo yo es que no puedo no puedo con los que escupen lava por la boca y salen pues dragones y que si salen pues de todo tipo de de asquerosidades ¿sabes? porque al final es como un ¿por qué tendría que ser conforme nos lo han contado? o ¿qué implica que yo te esté diciendo que la tierra que yo piense que la tierra es plana? ¿no? o sea y si tanto te importa hostia pues investiga la tierra plana para refutarla y demuestra la esfericidad de la tierra demuestra ¿no? que la tierra es esférica y demuestra curvatura ¿no? porque que sea esférica implica que exista una curvatura demuestra o sea ¿quieres meterte conmigo o con la tierra plana? meterte con la tierra plana exactamente sí en el trabajo también en el trabajo algunos compañeros quisieron hacer moja conmigo y qué sé yo un compita de ortopedia técnico de ortopedia empieza a vacilar el planista llegó el planista y me quiere ridiculizar con el médico a mí me dicen pato no sé por qué te dicen que en ningún sentido lógico a mi apodo pato pato cuac cuac y entonces dice el doctor si la tierra fuera plana yo desde aquí estaría viendo la torre Eiffel y la estatua de la libertad y no sé qué y se van por ese lado pero uno siente que aquello ya es burro y no les interesa el tema nada más es burlarse de uno entonces uno ya se apunta al chingue digamos y les hace una bromecita por ahí también igual me pasó cuando andaba con el fenómeno ovni llegaba gente también a a querer burlarse de uno por andar investigando eso y ya cuando usted siente que vienen en plan de burla llegué a un punto en que me preguntaban patico ¿cómo le has ido? ya contactó con los hermanos mayores ¿qué creen en esas varas? y así me zafaba del debate porque a mí el debate sinceramente no me gusta no me lleva a nada me lleva a la rosa como a las religiones para lo único que me han servido es para para dividir a las personas porque todo el mundo claro es que se puede hablar se puede hablar para uno tener razón o se puede hablar para los dos como que estamos unidos ¿no? entonces en la ya sabiduría de que estamos unidos pues es como que yo te estoy dando un código donde abre una puerta y tú también me das una llave que abre otra puerta a mí entonces estamos cooperando estamos favoreciendo a que todo esté más guay ¿sabes? más en paz incondicional que al final es lo único importante cuando entiendes la no dualidad ¿qué es más importante o qué es lo único importante que no sea la paz incondicional? o sea imagínate que que te quedas sin casa que la queman y de todo y tú ante ese hecho sientes paz ante ese hecho tan abrumador aparentemente abrumador pero sientes paz porque sabes que estás conectado con una conciencia superior y todas estas cosas a mí me tiene muy intrigado porque yo no quiero ser famoso yo no quiero pues ah mira cuántas visualizaciones tiene de su vida y ha triunfado en su vida si tengo diez visualizaciones es perfecto si tengo una visualización y son las son las mías también es perfecto si tengo cientos de miles como me ha pasado también en el tiktok en alguna publicación que otra también es perfecto o sea si el caso es conciencia tomar conciencia de que estamos en un eterno presente y de que nada ni nadie nos puede amenazar ni nos puede dañar en realidad y a lo mejor uno dirá ¿cómo que no? ¿cómo que no me puede esa mañana? sí bueno y bien que yo perdón que te atraviesa el caballo como decimos acá quizás yo eso lo interpreto volviendo a la Biblia porque nacimos en esta religión católica católica romana lo interpreto de que cuando a uno le dan por una mejilla que hay que poner la otra pero nunca lo explicaron bien lo que yo trato de pensar ahora es que cuando me dieron por una mejilla y yo desde mi ego lo sufrí y me sentí víctima o victimario yo creo que es más agresivo ser víctima que victimario ok estoy en dualidad pero cuando me salgo de la dualidad y ya sé que aquel golpe realmente no es un ataque hacia mí que yo lo puedo más bien interpretar como interpretar como un autoataque o utilizar al otro para agreder un autoataque entonces es poner la otra mejilla cuando ya yo estoy preparado de que no me van a hacer daño o sea pueden burlarse de mí que yo no me siento aludido y ahí hicimos un gran paso entonces puedo poner la otra mejilla y le pueden dar y no le pueden dar porque ya 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 la ofensa en ningún sentido la primera vez sí me dieron por el ego pero me gusta el autoanálisis el observarme y decir ¿qué es lo que usted por qué se enoja por tal cosa sin nada que ver? o sea tranquilo déjelo pasar vio usted tranquilo porque usted se enoja con la otra persona porque supuestamente te atacó y yo lo me pongo en modo víctima desde la viscodificación o medicina germánica también lo podemos ver desde ahí me voy a auto enfermar me voy a auto enfermar porque me ofendí por lo que dijo la otra persona y yo me enfermo pero no es que el otro me enferme es yo el que me enfermo a través de otros seres qué fuerte eso eso es muy fuerte que tú te auto enfermes a través de de del otro y el otro puede ser élite puede ser tu mayor enemigo que creíste que te traicionó puede ser un amigo que malentendió aquella un amigo que malentendió claro aquella ex tan hija de puta ¿no? o puede ser es que hostia esto me lleva hostia esto me abre alguna puerta que otra ¿no? porque la verdad es que no lo suelo hablar con mucha gente ¿no? porque no todo el mundo pues entiende el lenguaje no dual o se ha leído algún libro canalizado como un curso de milagros o este tipo me gusta mucho hostia el otro el otro el otro el de los es que yo todo lo ha tocado los cuatro acuerdos no sé si lo has tocado que quiero hacerle un rap a los cuatro acuerdos pero quiero que cada cuatro acuerdos cuatro acuerdos es de un curso de milagros o de un curso de amor no los cuatro acuerdos es de un escritor mexicano es este son enseñanzas de los indios pero cuando lo lees y entiendes la esencia vas a darte cuenta que es lo mismo que lees el Tao que es lo mismo que Dios que es el mismo mensaje que te da un curso de milagros y lo interpretas sin el dogma religioso ahí se habla con la jerga judio-cristiana pero claro porque a mí a mí lo que me raya a mí lo que me raya de un curso de milagros es la jerga judio-cristiana pero es que el mensaje es otro disruptivo más no poder es que es otro o sea utilizas el lenguaje porque pues para que la gente entienda para que la gente entienda y a mí me llegó un curso de milagros en 2021 cuando estaba neurótico perdido si no 2021 2020 a raíz de a finales de 2020 con Enric Corvera hostia es que es muy es un hachazo es un hachazo a la ignorancia y al porque es como que de alguna forma tú eres el causante que no culpable que no es lo mismo tú eres el causante de todos tus propios males el otro al que tú juzgas en realidad no existe que solo es una proyección tuya y lo que te propone un curso de milagros no es que proyectes lo que tus heridas traumas y mierdas sino que extiendas tu amor y tu paz la cual llega al otro porque estáis unidos entonces ahí empieza la volada de cabeza tremenda de decir wow pero pero como he podido estar tan jodidamente preso en un laberinto mental que me llevaba a sitios super oscuros a sitios que o sea que incluso coqueteas con las ideas suicidas o coqueteas con las ideas este tipo de paranoias claro claro que mira ahora perdón 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 en el que me acabo de acordar en los cuatro acuerdos iniciando no cuando empiezas a hablar de los cuatro acuerdos sino iniciando nomás hay un texto que se llama espejo humeante es muy bonito quiero que lo leas y es eso esto es un espejo que nos refleja pero es humeante y no logramos ver bien porque está como con una bruma que es la dualidad quitamos la dualidad y ya vemos todo claro y ya no nos atrapa aquel torbellino sino que nos ubicamos en el centro del huracán simplemente a observar como todo el mundo está en dualidad con el afán de ser superior sino como observador claro yo por ejemplo en la no dualidad digamos claro porque yo ahora digamos vemos que se podía interpretar desde la dualidad que estoy enfermo ¿no? porque me duele la cabeza porque me pica la garganta porque ¡ay! que tengo el co... ¿no? sí, sí, sí y ¡guau! acabo de enfermar ¿por qué tal? ¿por qué esto? ¿por qué esto? y enseguida le ponemos un significado y le ponemos pues como la cosa esta de vale ya sé ya sé por qué estoy mal pero cuando empieza él ya sé por qué estoy mal es cuando es la raíz de todo sufrimiento porque en realidad no sabemos nada pero no no tenemos conciencia de que no sabemos nada la conciencia y falta es darte cuenta de que no sabes nada claro y es y es paradójico porque estamos aquí hablando de de la tierra plana diciendo ellos sabemos que la tierra es plana que hemos uy que hemos despertado uy que tal que cual pero sinceramente simplemente hemos deshecho la confusión hemos deshecho el imposible que era lo otro que hostia es es que a día de hoy me asombro de cómo pensar que 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 podíamos vivir en una pelota en una figura geométrica esférica me 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 paranoia y y después veo la gravedad hostia pero si si proponía esto y yo creía que era lo lo otro esto hostia si propone esto y yo creía que era lo otro y ya pum se disipa me hizo ruido me hizo ruido mucho lo de la gravedad porque igual yo empecé primero con la tierra hueca con Gabriel Silva y lo que le explicaba era que la tierra no sé si lo has visto es como un coco hueco por dentro y que la gravedad está el punto gravitacional está a 500 kilómetros de profundidad porque la cáscara del planeta son mil kilómetros para llegar al otro lado allá adentro y que en el centro estaba la gravedad y que ahí todo flotaba porque ahí estaba me hizo mucho ruido porque yo decía si ahí está la gravedad nada tiene que flotar más bien todo tiene que estar más compactado pero bueno apareció tierra plana y por ello logré entender que Albert Einstein no es como nos lo pintan en la cadena ay claro eso es muy fuerte ¿no? el tema porque Copérnico y Galileo hostia al Galileo lo tienes como un pobrecito que lo quemaron en la hoguera porque pensar nunca lo quemaron investigando más se dan cuenta de que no lo quemaron claro al Albert Einstein está la idea esta de que es un sábelo todo y en su momento vino a saber de astronomía física que es que llega un punto que da igual o sea da igual la verdadera forma de la tierra es la pregunta es ¿te da paz saber que no es esférica? sí de puta madre sí a mí a mí me da muchísima paz a mí a mí me tranquiliza mucho saber que no vivo en una bola voladora ¿dónde? ¿dónde va a parar ¿no? esa cosa y después y después ¿qué más me tranquilizó mucho? pues saber que muchas cosas que aprendí o me programaron eran mentiras o sea yo prefiero yo prefiero darme cuenta de mis programaciones o de las mentiras que este mundo es irreal es ilusorio ya ya lo sabemos yo prefiero darme cuenta de de todo esto del maya que que no están en conflicto otra vez oh que hijos de puta mira que mira que adoctrinarnos en en todo esto ya se podría meter la NASA todos esos millones de dólares por el culo tal ¿sabes? yo vivo yo vivo yo vivo la vida con 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 las sensaciones ¿sabes? hostia estoy mirando al cielo a la cosa esa azul y sé que más allá de lo que yo percibo hay un domo ¿sabes? y que arriba supuestamente que yo verdaderamente así así lo lo siento están las aguas ¿no? porque esta es otra yo 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 me hago reflexiones ¿no? porque yo soy muy tonto yo no sé muchas cosas pero yo me hago mis propias reflexiones ¿tú cómo puedes saber que las nubes están hechas de toneladas de agua? toneladas toneladas de agua que es que el agua debajo se va para arriba ah no pero se va para arriba como vapor de agua y después baja y después pues cuando el piso me dijo el otro día no tío Guillem las nubes no están hechas de toneladas de agua y dije joder tío más abiertos los ojos el domo es un temazo es un temazo de hecho antes estaba calentando antes del directo cantando de la piedra y no sé a mí se me ocurre pensar casi que creer que no existe tal domo pensar que si esto es un plano infinito ojo esto si esto es un plano infinito las capas de oxígeno y todos los diferentes gases y todos los demás están colocados de forma horizontal también hasta el infinito no sabemos que hay más allá de la séptima capa o las que hay pero como son gases donde estamos ubicados nuestra perspectiva o lo que proyectan esos gases es como que estamos en un domo eso es lo que alcanza nuestra visión una circunferencia digamos no existe tal domo los seres humanos con este vehículo tenemos esa percepción de que estamos en un domo pero es lo que podemos ver es una ilusión pero cuando uno como otra creencia más y trascendemos quizás logremos tomar otros cuerpos o fabricarlos de forma inconsciente porque a veces me ocurre pensar eso que nosotros somos creadores de este cuerpo por lo tanto somos el cuerpo también y trascender a otras capas o niveles donde sí de verdad existan otros reinos y otras formas de vida eso y lo otro es que supongamos que sí hay agua arriba también si trascendemos a esos niveles de conciencia quizás nuestra próxima encarnación o reencarnación o retorno y recurrencia como dicen los gnósticos sea ingresar o fabricar retorno y recurrencia retorno y recurrencia dicen los gnósticos explícamelo porque explícamelo porque yo es que también yo estuve acá en Costa Rica en dos escuelas gnósticas que están peleadas la la de origen mexicano que fue mi primera experiencia y la sudamericana que creo que es chilena tú sabes quién es tú sabes quién es la Laura Ferro bueno pues una que divulga Gnosis Primigenia y y tiene el discurso este de no en realidad la nueva era y la New Age es satánica y hacia donde nos quieren llevar del creador de la materia de mi urgo ¿no? es el que nos quiere joder ¿no? entonces como nos quiere joder el de mi urgo y es nuestro verdadero creador pero es el creador de 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 este cuerpo de a nivel material pero que en realidad es un narcisista psicópata y que nos tiene aquí más esclavizados que esclavizados en plan groundhog humana y dices bueno 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 es que ok esta 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 cosa si lo vemos desde otra perspectiva donde de mi urgo quizás seamos nosotros mismos hostia es que a mi me raya eso a mi me raya el decir vale que tanto y si yo fuese una extensión de lo que viene a ser las élites porque si yo no estuviese unido con las élites ¿me entiendes? es algo así como como que el sistema necesita de nosotros necesita de los antisistema para poder mantener el sistema y al final somos parte de por ejemplo para ponerte otro ejemplo en mi facebook yo pongo en mi perfil en mi como se llama la foto de perfil no soy tu experimento pero tengo que confesar que lo digo desde lejos desde lejos no quiero ponerme esa cuestión de aquí no quiero ser tu experimento pero no hay no hay escapatoria somos parte del experimento somos parte de esos seres que no se inocularon pero somos parte del experimento ay madre ni bueno ni mal yo 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 veo lo que me rodea y si no fuese porque tengo un poquito de conciencia unidad un poquito de conciencia unidad yo me desesperaba a la mínima de cambio claro hoy por ejemplo he estado muy dolorido y de todo pero bueno desde el punto de vista de la de la medicina germánica ya pasaste un conflicto emocional y ahora estás en reparación o sea ya la crisis emocional que te provocó la enfermedad ya está en reparación porque se está manifestando la enfermedad ya solucionaste algo de modo inconsciente que fuerte que fuerte preparativa entonces nos llenamos de agua para proteger nuestros órganos nos da gripe infecciones que las podemos sacar fácilmente con carbón activado o en un montón de opciones de hecho aquí yo manejo siempre ajitos uy se me cayó uno para estar consumiendo ajos de forma así rasticados para eliminar ciertos pichillos que andan por ahí no el famoso sino bacterias que nos pueden estar afectando a nivel intestinal y si nos afectan a nivel intestinal de una vez se nos van acá arriba que también son como otros intestinos y nos dominan si estamos muy parasitados pensamos de una forma diferente pensamos como ellos quieren que nosotros pensemos como el parásito que se le mete al grillo o a la mantis religiosa una analogía y me hace pensar me hace pensar perdón que es que yo hablo muy rápido me hace pensar bíblicamente hablando que cuando Jesús le saca a los demonios a no sé quién ya se me olvidó y se los pasa a unos cerdos los cerdos deciden suicidarse quizás los cerdos se suicidan porque los bichos que se pasaron a ellos los programaron para poder liberarse son cosas que se me ocurren y para no olvidar lo otro este y el retorno y recurrencia es reencarnar pero sin conciencia es volver aquí a entrar en el ciclo infinito no es el analema sino el infinito del sansara que también por allá escucha a Java y a mis compitas mis nuevos amigos que no es lo mismo el infinito que lo eterno entonces diríamos ah sí es verdad es verdad hay que diferenciar entonces es verdad la reencarnación supuestamente es desde el punto de vista gnóstico por lo menos de la iglesia bueno sí es una iglesia también desde el grupo mexicano me hablaban de que Jesús reencarnó con conciencia a venir a cumplir una promisión pero cuando uno reencana y no trae la conciencia es retornar y recurrir a volver a repetir lo mismo a ver si acaso aprendemos a salirnos del sansara el ciclaje este a mí a mí la figura de Jesús la figura de Jesús de Nazaret es como que me raya porque la primera tienes la de eso de vale el tío este existió tan sí no o es una copia sí que no existió pero eso una copia y basada en el documental del virus del Zay Gates ajá también todo está entre lo posible mira yo 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 llega un punto que que no sé nada y que simplemente pienso en lo posible de guau y si esto fue si esto así y si esto así y si esto y me quedo con lo que más me me satisface no más paz me da porque si te da paz es que es real a mí Jesús es como que es como que he pasado la figura de Jesús no he pasado varias etapas no y como ateo materialista pues lo he odiado a muerte hijo de la grandísima puta pero como puede ser que este tío venga de 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 que es el salvador de toda la humanidad como si todos fuesen menos que él yo he pasado esa etapa después he pasado la segunda etapa de guau que en realidad nos adoctrinaron y que Jesús nos ha enseñado un mensaje que va más allá de las palabras y que y que es muchísimo más sabio de lo que lo hacían y por eso lo han querido tapar y tal pero después llega un momento en que estoy en otra etapa yo en que la figura de Jesús digo y y porque él vale él sí el puto amo tiene los todos los poderes que tú quieras y todo el rollo ¿no? si él tiene los poderes todos esos y está enseñando o predicando como lo quieras llamar es porque esos poderes que él tiene también los tengo yo ¿no? entonces es como un león que se da cuenta de que es león y a las ovejitas está diciéndole yeh tío que te puedes desaborregar para para tener las facultades de ser un león al igual que yo porque en realidad él es un león claro y como ovejita vas a decir no 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 eres un soberano de mierda ¿tú de qué vas? pero es eso por eso el curso milagros no lo habla como Jesús lo habla como Cristo ¿no? porque una cosa es Jesús como avatar ¿no? que a mí ¿qué más me da? que se llame Jesús que jesucita ¿no? o que sea macho o que sea hembra o que sea hermafrodita a mí o que sea trans a mí que más me da mira algo que aprendí de mucha gente de vos también ahorita es y no será más bien que pueda ser tal cosa como también puede ser la otra y me recordó al primero que lo escuché decir eso fue a Charlie Paz bueno ahora es Charlina Paz pero se cambió no sé por qué en fin él sabrá el por qué pero este si me gusta separar o comparar de que Jesús es el si existió ¿verdad? dejando ahí la tentativa que tal vez no existió que sea un símbolo nada más que sea el ser humano que alcanzó el grado crístico como decir Siddhartha Gautama alcanzó el estado de Buda que es lo mismo que el estado crístico que es la no dualidad y cuando todo el mundo está esperando la venida de Cristo están esperando o sea que están esperando al personaje al tipo a Jesús pero hablan de la venida de Cristo ¿no será que esa venida de Cristo es realmente cuando yo lo lo he hecho en la dualidad y lo voy a integrar es se me ocurre hostia la segunda la segunda venida de Cristo ¿no? yo 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 no entendía ¿no? pero si se ha muerto ¿por qué resucita? o sea sí, a mí siempre me se ha muerto que es que ha tenido una experiencia cercana a la muerte o tal ¿o qué es? que ha fingido su muerte y y se ha hecho el listo o es toda una película claro y al final dices aparte de que no tengo ni idea y ya entramos en el en el tema historia ¿no? nos están contando tantas películas y aquello que creemos que es verdad o sea porque lo viejo lo del viejo paradigma sabemos que es falso pero hay muchas cosas del nuevo paradigma que también son falsas pero las damos como posibilidad de esto podría ser esto esto podría ser lo otro o sea ya ya descartamos lo que es totalmente inverosímil simplemente porque lo parecía ¿no? pero es que claro si a mí me hubiesen dicho a los 21 22 23 años que toda la historia que me han contado toda 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 es falsa y que está reescrita a mí yo no me lo habría creído o sea que te viene lo de Tartaria y te viene todas estas cosas en tu preciso instante en tu Kairos en tu tiempo perfecto ¿sabes? es que todo todo esto hablarlo se me hace hay veces que me autopresistivo como muchísimo más loco de lo que ya estoy ¿no? pero claro prefiero mi locura a la normopatía a la normopatía generalizada de hoy en día ¿sabes? o sea prefiero mi locura del día a día que man que bien la voy desprogramando la voy como puliendo que no lo que hay ¿no? ¿recuerdas la frase de Krishnamurti de que no es sano adaptarse a una sociedad completamente enferma entonces mejor mantenernos en nuestra locura y es más sano aunque los demás crean que estamos locos y enfermos pero cada quien a la suya ¿yo? yo los entiendo los entiendo perfectamente cuando piensan que estamos para meternos en un psiquiátrico no se entiende ahí cuando yo logro que el universo es un espejo así como nos ven a nosotros locos nosotros lo vemos a ellos locos claro entonces eso es eso es como perdonar ¿no? que en realidad en la dualidad tiene sentido el perdón pero en la no dualidad si todos estamos unidos al final te das cuenta de que si te tenías que perdonar a ti mismo a través del otro pero está interesante ¿eh? te tenías que perdonar DJ te presento a mi madre acaba de llegar ay muy buena señora doña Adelia Araya Rojas aquí me tiene viviendo en este maravilloso lugar donde todo es naturaleza en fin volví a ver bueno continuamos yo mira ya por ahí se puede ver que está oscuro que guay ¿no? que guay que 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 estemos hablando a mi esto me parece mágico ¿no? que estemos hablando yo esté de noche tú estés de día y sepamos y sepamos que el sol se aleja es maravilloso es maravilloso es que es que uno dice fiesta bien yo yo tengo uno desde el ego guille uno desde el ego porque tengo que decirlo así uno desea salvar al mundo tiene el síndrome de querer salvar al mundo y que todo el mundo se diera cuenta de cosas pero no o sea cada quien en su en su estado en su en su grado guille hay una parte que vea aquí estoy entrando en dualidad otra vez porque te quiero corregir cuando decís que sos un tonto y que no sabes nada eso es dualidad porque quiero corregirte y realmente el que tiene que corregirte es una autocorrección pero a mi me resuena mucho me hace ruido la frase esta de solo sé que no sé nada no me gusta no te gusta ¿verdad? me gusta más decir solo sé que sé lo que sé y ahí por ahí voy entonces ya pues ya que fuerte que fuerte tío que fuerte tío o sea o sea solo solo sé lo que sé que buena que sé lo que sé a ver solo sé que sé quizás muy buena eh solo sé que sé lo que sé estoy consciente que algo lo que sé pero decir que no sé nada te minimiza te hunde como claro 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 es muy heliocéntrico eso es como muy complejo de inferioridad es correcto ya me la voy a apuntar eh solo sé que sé lo que sé me la voy a apuntar y me acabas de que voy a saber más pero 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 esa es tuya pero ahorita no esa es tuya no esa se la escuché a José Vaso de 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 tripulantes del canal de tripulantes José Vaso y Perlinda Gómez ahí cuando o sea o sea eso es para para decir Sócrates vete a tomar por el culo no y gurús a montones tengo por aquí otra cosa interesante mi forma de ver que siempre nos programan a que tenemos que buscar un maestro espiritual un guru a que jesucito que al papa que a que a que a para que los gnósticos a mí a mí me hace a mí me hace mucha gracia una frase que tiene el trapala en una canción suya que hace ya puedes rezarle a Cristo a Batman o a Superman mira el trapala es un dios es un puto dios es un puto dios es un dios o sea mira este asunto de que uno anda buscando un guru y me encuentro a trapala para mí trapala es mi guru pero realmente es porque lo exteriorizamos él no es mi guru mi guru soy yo yo soy mi guía yo soy mi maestro espiritual y al yo elegir a vos a trapala a truvitol como como maestros mi maestría está en saber elegir a quien porque yo puedo decir mi guru es el papa entonces donde está mi maestría hostias hostias entonces vaya maestría ¿no? el guru soy yo y yo sabré a quien elijo para ir que bueno que bueno el papa claro yo yo a mi padre no sé ahí en Costa Rica yo a mi padre lo llamo papa sí aquí es papi la jerga gitana también pero bueno yo eso lo he adquirido y no me sale llamarle hola padre no me sale llamarlo así tampoco me sale llamarlo papi me sale llamarlo hey papa sí padre o papá tildado tildado en la última claro allí allí más papá ¿no? tildada papá pero sí este el guía espiritual al final para ponerle un nombre entre comillas guía espiritual soy yo mismo porque yo elijo de quien aprendo entonces quien es el maestro yo al elegir de quien aprendo o de quien recuerdo porque por ahí dicen que uno ya todo lo sabe nada más es falta de recordar y que lo traemos en la sangre ay por cierto ahora que digo sangre 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 te mola el tema de la reencarnación creo que sí bien y y es mi punto de vista que ya lo creo que lo he compartido varias veces en otros programas de que dentro de las infinitas posibilidades sí se puede dar el tema de la reencarnación y que yo hago una hipnosis retrospectiva induciva o no sé direccionera no sé no creo que llegue hasta ahí donde te duermen y llegas al momento en que naciste para buscar el conflicto que te provoca tal enfermedad y vas más allá vas a otras vidas antes de morir es una posibilidad no será más bien que cuando uno entra en esos estados de conciencia alterados o no o por hipnosis lo que realmente estamos viendo es nuestra información sanguínea o nuestro código genético el ADN que heredamos de nuestros ancestros y que realmente lo que estoy viendo es la información de cómo murió mi tatarabuelo mis ancestros y no es mi vida pasada sino lo que estoy leyendo es la de otros seres interpretamos que es mi vida anterior pero en base a eso podemos saber por qué tengo tal enfermedad porque estoy heredando eso tiene que ver con mis justificaciones el árbol genológico de que yo soy doble de tal persona porque nací tres meses antes tres meses después o seis meses después eso es todo un tema entonces realmente lo que estoy viendo no es mi vida pasada sino los que me heredaron un conflicto y que yo tengo que resolver si quiero y si no pues se lo heredo a mis hijos y que ellos verán cómo lo resuelven claro porque esa es otra esa es otra los complicados que tú tienes si no los sanas o si no los haces consciente eso pasa a los hijos eso pasa a los nietos claro llámalo llámalo información inconsciente o llámalo pecado o llámalo como sea ¿no? error error claro que se puede corregir a mí me gusta a mí me gusta más error porque un consejo de milagros sostiene lo de la cosa esta de error de percepción era o cambio de percepción ¿cómo era? no me acuerdo era error de percepción creo que era error de percepción ¿error de percepción se llamaba? hostia es que porque el pecado ya no se puede corregir claro pero pero claro estamos hablando de pecado entonces hay unos prejuicios en la palabra pecado hablamos de Dios es otro concepto hay unos prejuicios en la palabra Dios y en esos prejuicios ¿no? pues ya le damos nuestro significado a esas palabras y a esos prejuicios entonces yo y volviendo ahora que estamos por aquí perdón que es que brinco de allá para acá no sé si me acordé ahora que estamos hablando de Dios famoso de mi urgo que yo por ahí te dije que quizás que el de mi urgo seamos nosotros mismos y y seamos los co-creadores de esta realidad eso es una posibilidad pero como digo en mi pieza el domo esa es inspirada en la opa en el coro yo dejo claro para no dar para dar mi punto de vista digamos dicen que tiene siete capas el domo siete capas otros interpretan múltiples cielos ¿por qué? porque desde el punto de vista bíblico hay que perdonar siete veces siete o sea infinidad ¿qué? 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 ¿qué habías dicho? desde el punto de vista bíblico habla de que hay que perdonar setenta veces siete no sé si lo has leído en la biblia pero es desde la cábala es una interpretación de que hay que perdonar infinita cantidad de veces entonces quizás los siete cielos se está refiriendo que son infinita cantidad de capas entonces dicen que tiene siete capas otros dicen que son múltiples cielos que el siete representa múltiples cielos mientras tanto otros creerán que son siete esferas con sus respectivos cielos ¿qué son esas siete esferas? desde el punto de vista astrológico los siete planetas o pelotas que nos influencian y cada claro pero que que no son cada pelota con su cielo claro pero pero con su cielo pelota ¿sabes? que después lo apuntas lo apuntas y de pelota no tiene nada eso y de pelota no tiene nada exactamente pero que entonces resulta que entonces se me ocurre pensar de que tal vez el de si existe realmente un demiurgo o un granjero de esta granja humana él se ubica en el séptimo cielo y desde ahí divisa todo y no podría ser y no podría ser y no podría ser que en vez de desde el séptimo cielo esté en el centro porque el centro está súper militarizado centro ya y sería creer y ¿sabes lo que te iba a decir? y desde el centro jodernos a todos lo que ¿sabes? para mí es más importante acceder al centro que a la Antártida porque a la Antártida ya ya muchísima gente ha ido a las paredes de la Antártida está fotografiada está grabada en cámara y todas estas cosas ¿no? pero coño al centro no ha ido nada ¿a dónde nos lleva? ¿a dónde nos lleva? nos lleva y después claro 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 eso molaría ¿no? es que no lo sabemos ¿sabes? eso es lo más fuerte sabemos sabemos que pues eso ¿cómo era la frase que me habías dicho? sé sé ¿cuál? que sé solo sé que sé lo que sé solo sé que sé lo que sé solo sé que sé lo que sé esa es muy buena claro es que yo entiendo a la gente que que le raya ¿sabes? cuando uno pueda hablar de esta forma pero al fin y al cabo es más interesante ¿no? o sea es más interesante porque yo cuando lo oí hablar por primera vez fue en 2019 esto de la tierra plana y todo esto cuando lo oí hablar por primera vez en lo de la gata de Rodenher dije pero esto ¿qué implicancia tiene? esto ¿qué chorrada es? pero veía 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 como 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 decirlo veía como como los idocentristas ¿no? la gata y el otro no estás mintiendo pero tú ¿por qué mientes? ¿qué te pasa? no sé qué y eso me hizo un poquito de joder déjalo hablar ¿no? que piense lo que le salga de los cojones ¿no? y y no fue yo yo los entiendo y ya después a final de 2021 con los hermanos Baerea las fake news y todo esto es como como que a veces ¡ah! ¡qué cojones! ¡qué cojones! y ya y ya no había visto ni las imágenes del alunizaje ni nada no había visto nada de eso nada de eso había visto y cuando me paré a ver lo mal hecho que estaba porque con la tecnología de entonces estaba mal hecho dije ¡hostia! y esto se lo tragaron mis abuelitos y todo pues pues tú sabes que se tragaron en la novela de en la guerra de los mundos todo el pelote que se armó y que se suicidó y todo claro la gente la gente cree pero es que estamos o estamos no yo creo que yo ya no programados a a tener que tener un guía un padre que nos protege y nos salva y nos cuida ¿no? yo creo que somos nosotros los que tenemos que tomar las acciones y fíjate fíjate a Dios lo llaman como padre ¿no? ¿qué es? que Dios amor como lo quieras llamar vida ¿no es toda la filiación? ah no es el padre pero no la madre ah es el padre pero no es el hijo ah y tampoco es el tío yo que sé ¿entiendes? retomando retomando el tema de Tartaria por ahí se lee que en en el imperio tartariano que también fue reseteado era la mujer la que era idolatrada para decirlo de alguna manera y vino digamos que el imperio romano y puso la figura masculina el machismo y Dios es hombre pero antes de no era la figura femenina la fertilidad la vida sí en eso pero hey hubo ese debo y hubo un cambio y aquí estamos con como dicen este grupo chileno los prisioneros sí de corazones rojos porque Dios así lo quiso porque Dios también es hombre es una canción machista entonces por aquí hay algo que me hace ruido pero pero es eso minimizar a la mujer en las actuales pero claro pero claro eh maltratar a la mujer tú dices uno uno menciona Dios y ya los atributos que vengan después puedes flipar ¿no? eh mientras que en realidad claro eh en la Biblia en la propia Biblia no es no es Dios creó el universo la versión original es los dioses crearon el universo jajajaja entonces ahí es cuando ahí es cuando te está la cabeza pero ¿por qué has manipulado esta mierda tío? ¿qué sentido? o sea ¿qué sentido tiene que quieran reescribir eh la Biblia ¿sabes? y claro y la Biblia es el bestseller por excelencia de ahora ahora ¿no? entonces yo yo me he dado cuenta que las religiones monoteístas eh junto con la NASA es 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 que es arrollador el engaño ese ¿sabes? todas ahora que mencionas ahora que mencionas todas todas pero como que se van pasando el 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 patrocín el ¿cómo se llama? el protagonismo en algún momento no era la religión católica la protagonista la que sometía a la gente en esos lo mismo pasa con las élites ahora se están agarrando que entre comillas que rusos que chinas que gringos bueno es como que el el poder no el el control se lo están pasando de una élite a otra es un pleito de élites y nosotros aquí abajo nos tiramos la cinta algunos entendemos que que ni hay ni buenos ni malos simplemente es una pelea de lagartos y cocodrilos y serpientes y vamos a pasar de unos dueños de unos a ser dueños de otros entonces quizás que por ahí también todas las religiones se van pasando la batuta y sean los dioses que se turnan hoy me toca a mí durante estos dos mil años los próximos cinco mil le toca al otro y ahí se la comparten como para no estar en un conflicto a nivel de dioses por ahí arriba escúchame es que el propio el propio nombre de gobierno o sea te están diciendo en la puta cara que te están gobernando es que es que es increíble es increíble como se le ocurran estos o sea normalizamos y nos la creemos y ahí estamos y lo único que me interesa es ser libre ser soberano ahora bien ahora bien Guillermo limpiándome la cara un poco saliéndonos de esta dualidad porque estamos en dualidad en este momento sí estamos muy en dualidad estamos ahí en tema cuando entramos cuando hacemos una huerta digamos que me volví al vegetarianismo y le entro fuerte a las huertas y siempre el culantro y los tomates y las cebollas y los pepinos y todo lo demás llega el momento de cosechar ¿qué hay que hacer? arrancar todo dejar todo suave en serio y volver a sembrar semillitas ¿eso es malo o es bueno? quizás sea malo o bueno para la planta que nos la vamos a comer quizás lo sufran o lo disfruten no lo sé desde el punto de vista de Connie Méndez y sus libritos de física cuántica con el condeser Germain me hizo ruido pero a la vez como que lo quise entender el hecho de que ella decía que cuando un insecto se te acerca una cucaracha o una mariposa y así es porque te están suplicando que los mates para ellos evolucionar al ser asesinados por un ser supuestamente superior a ellos entonces cuando uno se come un animal los está ayudando a evolucionar integrándolos a este cuerpo no sé son divagaciones pero en fin ni bueno ni malo quiero pasar a pensar de que estas cosas no son ni buenas ni malas y que si nosotros cosechamos una huerta o animales una granja de pollos y los comemos igual nos está ocurriendo con estos seres que están en el séptimo cielo que nos están cosechando pero es que todo el mundo tiene que comer y si nos vamos a poner a entrar en dualidad y que no me coman y que no es porque estamos pegados a la materia a este a esta realidad ilusoria pero cuando la entendemos da igual si me mataron o no porque realmente no me mataron o sea nada más pasea a otro estado de conciencia pero es que es súper raro es súper raro el tema de eso porque dices hostia no hay nada que temer no hay que temer a la muerte no el día que te maten ni a llegar tarde al trabajo porque estaba previsto si llegabas a tal hora en tal encuentro y a veces es bonito entrar en dualidad para después darse cuenta o tomar conciencia de que entré en dualidad y salirme de pero y darle migajas al ego porque él quiere tener el poder pero uno lo lleva ahí como una mascotica y dice si 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 Wilber usted tiene razón pero 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 no se crezca mucho no se no se le infle el ego al saber que tengo razón en tal tema porque entonces ya entro en una posición de de victimario un amigo que está entrando en estas corrientes espirituales y que ya le pasó lo mismo que a mí cuando entré en algún momento en estas corrientes que me sentía ya el ser iluminado por haberme topado con la bioscodificación por ejemplo para mí era la pomada canaria y en tal casualidad que yo quería que todo mundo se bioscodificara yo quemaba torres de DVDs aquí quedaron algunos con los documentales en las charlas de bioscodificación y pasé repartiendo a todos a todo mi linaje porque quería salvar a mi linaje para que todo mundo se bioscodificara y siempre me dieron con cara otra vez patico con sus loqueras eso me generó una enfermedad al ver que nadie me hacía caso que fue la hipertensión ahora la estoy este controlando con este asunto de la dieta keto que elimine las harinas y etc entonces la hipertensión desapareció así literal dejé las harinas y la hipertensión desapareció quizás vas de la mano con mi nueva forma de pensar que cada quien tenga la suya yo no puedo obligar a mi mamá que piense igual que yo con el tema de la discodificación estaba en un error quería obligar a todo el mundo a que se dedicara hostia estaba en esa dualidad a mí me pasó eso mucho con claro a mí mira la primera herramienta que me hizo despertar en 2017 me pasó muchísimo con el enneagrama no sé si lo conoces muy lindo una prima me lo compartió hace unos 5 años atrás y claro y claro a mí y a mí eso fue la hostia la gran hostia a mi ego y a mi profunda ignorancia entonces he tratado como de relacionarlo con la bioscodificación a ver si conecta pero todavía no lo he logrado o sea no hay si he conectado bioscodificación con astrología ¿te mola la astrología? claro me encanta no te digo a mis 17 años el señor este Alberto Cambronero era mi astrólogo o sea sí, sí, sí yo 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 me he visto un montón de vídeos y y el lenguaje que utilices es muy astrológico y de hecho hago consultas de carta natal mira te voy a comentar cómo lo relacioné estaba viendo una de David Parceriza de hecho estaba trabajando en patología y estazando úteros y trabajó en un hospital y para no estar enfocado en tanta materia muerta una materia escuchada de David Parceriza hablando sobre astrología y bioscodificación y cómo él dio su ejemplo de que él era doble de su padre y al final su ascendente era el signo de su padre y yo me quedé así vamos a ver lo que está diciendo David Parceriza es igual a lo que yo estoy experimentando en esta existencia yo me llamo Wilber mi padre se llama Wilber también a mi madrecita se le ocurrió la mágica idea de ponerme a mí el mismo nombre de mi padre por lo tanto me hace doble de mi padre yo heredo su proyecto de vida por el mero hecho de llamarme Wilber eso es una forma la otra es haber nacido en el mes que él nació tres meses antes tres meses después o seis meses ya me hace doble y heredero de sus conflictos emocionales ok resulta y sucede que en astrología yo nací el 5 de julio del 76 a las 4 de la tarde descubro que mi ascendente es Sagitario mi padre nació el 28 o 24 de noviembre ya se me olvidó él es Sagitario Sagitario mi ascendente Sagitario eso me hace heredar su proyecto de vida ahora bien mi hijo se llama Tere Alonso él no es por nombre no tiene por qué heredar mi proyecto de vida él tiene que heredar de acuerdo a su nombre y a su día de nacimiento ah pero yo supe que a mi hijo se le ocurrió nacer el 24 de noviembre y a mi padre el 28 de noviembre entonces mi hijo es doble de mi padre pero no por nombre sino por fecha de nacimiento y son cosas que tengo que ir poco a poco enseñando desde la sala a él para que él también las sepa gestionar si él quiere porque al final es si él quiere no puedo obligarlo a que integre la información que yo tengo él tiene que integrar la que él quiera integrar que le gustan los estudios sociales pues adelante que a mi no me gustó pues de modo es eso entonces si logré conectar y quiero seguir experimentando la astrología con la bioscodificación a ver si de verdad todo cuaja el día en que yo nací tiene que ver también con los programas que yo heredo de mi linaje de mis abuelos etcétera por ahí ando estoy en esa etapa investigativa yo te puedo decir que lo que más correlaciono con la astrología es la mitología hay muchísima correlación entre una y la otra la astrología es como te lo diría para mi es super 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 importante manque sea tener una base porque puedes explicar cualquier suceso en base a a al correlato astrológico o sea puedes explicar cualquier cosa por ejemplo lo que estamos haciendo es muy mercurial yo te hablo tú tú recibes te llega el mensaje después y si a eso le añades la fusión de vale pues estamos teniendo un mercurio más pistis ¿no? porque estamos hablando de estas cosas yo lo pillo o sea o sea es que te abre un mundo de posibilidades y un mundo de interpretaciones sobre todo porque un suceso se puede ver desde muchos ángulos y y ya dejas de juzgar ¿no? porque aquello que pensabas que ah no esto me lo ha hecho porque esta persona era mala ¿no? en la astrología dices bueno a lo mejor era Aries y tenía una forma muy directa de hablarte tal que que decimos Aries pero que no solo el signo solar vamos y a mí me ha llegado la astrología en 2019 y a partir de 2019 a saco con la astrología a saco sí 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 porque es que me parece me parece que te ahorra muchos muchos dilemas te ahorras muchos problemas y no solo que te los ahorras sino que comprendes al otro comprendes al otro a niveles que que dices ya no juzgas ya ya no juzgas lo mejor es eso dejar de juzgar de forma natural no porque dices ay no tengo que dejar de juzgar no de forma natural que vaya saliendo sí sí es súper súper interesante ahora que dices eso de no juzgar esto lo aprendí en biodescodificación también el hombre el hombre diestro el hombre sur es otra historia es el dentro de la biología es el cazador el que tiene que ir a la guerra o a cazar o a traer el pan para la mesa desde el núcleo familiar entonces tenemos esa mente programada a ir por la presa por eso es que a veces ahorita digamos que estamos en polaridad femenina y nos dio por hablar porque las mujeres son de hablar mucho los hombres son de estar callados de estar callados de estar enfocados en que si estamos pescando estamos en silencio porque hay que agarrar el animal para ya cuando logramos cazar entonces ya nos venimos en una pura fiesta a regresar a nuestros hogares con la presa pero somos silenciosos en cambio la mujer por biología como dice un sacerdote que tiene un montón de cajitas las mujeres y piensan tanto que les cuesta tomar una decisión porque todo lo tienen que organizar de tal manera que todo quede perfecto pero es decir la mujer tiene la capacidad la mujer diestra de cocinar lavar la ropa ver la telenovela o la película y todo al mismo tiempo inclusive un grupo de cinco señoras se ponen a hablar y todas hablan a la vez y se entienden se entienden claramente los hombres no o habla uno primero o el otro somos así como como el caballo de paso que va aquí como dirigido ¿qué pasa? que tenemos la capacidad de ubicación más ejercitada o sea cuesta mucho que nos perdamos en la montaña o en una ciudad el hombre cazador porque tenemos que ir lejos para regresar tenemos eso activado las mujeres no ellas controlan su espacio en casa la huerta el todo pero están ahí y fácilmente se nos pierden en la ciudad o en el campo en la montaña entonces si entramos si no tenemos este conocimiento y entramos en esa dualidad para no decir palabras groseras que las mujeres son muy tontas porque en cualquier parte se pierden porque no entendemos que ellas tienen otras capacidades superiores a nosotros y las criticamos a ellas pero cuando logramos entender eso ya no las criticamos ya las viajamos en la montaña para que no se pierdan en la ciudad me ha tocado que ir a la capital con algunas mujeres hacer cualquier diligencia y se nos a mí se me pierden las mujeres en las cuadras no es en esta la que sigue es a 200 metros no que es aquí que no que es a los 200 metros porque yo lo llevo aquí ya ellas no pero ya cuando yo tengo ese conocimiento yo no la lastimo a ellas minimizando la de ustedes no se ven para nada se pierden ya yo sé que es mujer y que tiene capacidades superiores al macho que también las mujeres nos critican a nosotros porque somos grandes inútiles que no podemos hacer todo lo que ellas hacen en casa a la vez no el hombre es como si está viendo el partido de fútbol estamos viendo un partido de fútbol y estamos en el partido de fútbol y así en eso nada más y si pasan por el frente hasta nos pueden pasar desnudas no estamos viendo el partido de fútbol ¿me entiendes? tenemos como otra connotación composición cerebral y todo eso ahora bien yo te entiendo porque porque a mí en principio me rayaba mucho es decir que cuando logramos entender esto dejamos de juzgar que era lo que quería llegar al final entonces ya no las juzgo más bien las las respeto más bien las etcétera continúa perdón ya decía un político en en las cosas estas europeas que no es que las mujeres son más tontas que los hombres porque los 100 jugadores de ajedrez los primeros jugadores de ajedrez son hombres y las mujeres pues a lo mejor en el número mil ¿no? o o por ahí empieza una mujer a estar y yo digo hostia que hijo de puta que machista tal lo escuché hace tiempo ¿no? y te escucho hablar y digo claro es que el hombre como composición tiene el mindfulness este este más así en plan tal ¿sabes? que a lo mejor en el deporte lo mismo ¿no? es más aries en ese sentido mientras que lo ying ¿no? lo femenino las mujeres es como que no les motiva tanto el tema competir ¿no? o el tema medirse la polla ni siquiera la tienen vamos sino que les mola más el rollo lo que tú decías conversativo o inclusive o inclusive es que ¿cómo te lo diría? sensitivo ¿sabes? todo lo que tiene que ver con curar sanar alimentar alimentar ¿sabes? esto esto de que porque por ahí nos 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 programan y nos manipulan para para que estemos siempre peleados yo me he dado cuenta que coño a mí no me no me nace tanto cocinar mi madre está todo el rato cocinando ¿no? ahí saludo Hachi y ¿sí? o sea el hombre ha nacido para unas facultades y la mujer ha nacido para otras facultades ¿sabes? y se complementan perfectamente habla tú vale sí es eso se complementan y y es bonito entenderlo para no dejar para ya dejar de estar emitiendo y sea como sea todo esto que estamos hablando lo estamos interpretando desde nuestros egos por ahí ayer fue que mi hijo me preguntaba papá ¿cómo es eso del ego? entonces le expliqué qué es el ego porque realmente no lo entendía y el ego se interpreta de muchas maneras también depende del grupo donde estés el ego es una cosa o es otra el ego espiritual el ego ambientalista claro yo me pensaba yo me pensaba que solo los futbolistas o los políticos tenían ego no yo me pensaba eso mira que yo tenía un ego ambientalista serio y era de componer antes canciones en contra de la minería y la venta de los recursos naturales la biodiversidad todo eso era mi ego ambientalista muy taurino ¿no? ¿ah? ¿perdó? muy taurino muy de tauro ah caray bueno en fin al final me enteré de que bueno estuve en una lucha en contra de la minería en Kiko, Costa Rica pero era como había una incoherencia porque yo luchaba contra la minería por medio de una computadora también componiendo canciones todo eso y cómo funciona una computadora si no es como piezas de oro era como una incoherencia igual me pasó cuando era vegetariano que cuando era vegetariano por no querer matar animales no comía carne pero usó ropa que es a base de seda de gusanos zapatos de cuero de vaca y cuéntame cuando tomé conciencia de eso porque estaba haciendo no estaba haciendo nada salí un poquito de esta dualidad pero es eso de la dualidad y entender que como dice Facundo Cabral al final lo malo no era tan malo y lo bueno no era tan bueno y al final termino también defendiendo a la religión católica porque gracias a la religión católica me enseñaron lo que me enseñaron me programaron para después desprogramar desprogramar aquello eso es famoso el arte de desaprender y eso más bien es bonito porque entonces ya yo no juzgo el asunto en la base de las religiones la esencia sí que es el amor al prójimo y todo eso la parte política son las que a mí me incomodan las partes políticas de cualquier grupo religioso de lo que sea donde siempre hay gente que quiere ser jerárquico ¿no? como uno encima de otro sí 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 ahí es donde yo choco pero ahí esa es la realidad en la que estamos y bien que mal también hay que adaptarse a y saber que sí hay una jerarquía me gusta lo que dice me gusta lo que dice Hachi yo soy veggie vegetariana pero no porque lo digan las élites es cierto últimamente últimamente las élites están con el discurso este de vamos a ser todos veganos sí 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 porque ser vegano ahora mola porque si no eres vegano seguramente que ¿sabes? lo quieren encaminar en ese sitio para que nos peleemos hasta por lo que comemos sí hasta por lo que comemos lo importante lo importante no es lo que entra por la boca sino lo que sale de mi corazón por ahí van los tiros también hay una canción que estoy componiendo dice estoy haciendo spoiler de mi próxima grabación fui vegetariano hoy practico dietaqueto más o menos es así vegano no hay problema mi hermano el Caín y Abel de hoy se dan la mano porque el Caín y Abel también para tomar qué buena fue porque le ofreció plantas a Dios y el otro le ofreció carnes y al final Dios preferió carnes pero ya desde la dualidad seguro ese Dios era un demiurgo carnívoro que hizo más gracia el sacrificio de seres muertos que el otro que le estaba ofreciendo vegetales y papayas y frutas verdad entonces me hace pensar desde la dualidad de que ese Dios que se le apareció a Caín y Abel en realidad era un depredador y le hizo más gracia el que le ofreció depredación pero también está la otra parte la otra interpretación de Caín y Abel que en realidad no eran dos seres sino dos razas eran dos grupos de seres como lo es también Adán y Eva que no era un ser sino que era Adán significa una raza completa no era un solo ser verdad entonces me gusta enfocarlo desde todos los puntos de vista porque no sé realmente qué pasó entonces verlo interpretarlo de diferentes maneras como por ahí he aprendido yo veo yo veo en la Biblia pues eso un libro súper neutro pero vaya vaya porque es un libro lógico que sí 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 es un libro muy pisciano la cosa esta neptuniano de vamos a salvar al pueblo elegido esta cosa yo la veo mucho la Biblia a ver no me la he leído pero sí que joder he ido a un colegio de monjas donde me daban eso y todo y yo quería ser catequista catequista perdón pues a ver la Biblia o está muy demonizada por una parte o está muy vanaglodiada por otra está muy demonizada claro 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 está muy demonizada por gente que ni siquiera se la ha leído y lo está diciendo uno que solo ha leído cuatro testamentos más lo que de pequeño yo leía por voluntad propia ¿no? no yo sí me la comí dos veces dos veces ¿no? hasta me hace mucho ruido de Levíticos 15 pero bueno en fin lo pasé lo pasé por allá lo dejé pasar claro porque ¿quién soy yo de hablar sobre la Biblia si no me la he leído? otra cosa es lo que se haga en nombre de la Biblia pues en nombre de la Biblia a este tal pueblo tenemos que degollarlo y a este tal otro tenemos que hacer santuarios porque viva la palabra de Dios ¿sabes? a mi hermanita perdón termina la idea no que la Biblia es neutra que no es machista porque siquiera puede hostiarte en todo caso tú eres el antimachista y estás fomentando el machismo con tu antimachismo ¡com! correctamente es que muy fuerte cuando una amiga con una amiga me pasó subimos del volcán arenal íbamos llegando arriba y ella iba adelante y todos mis compitas del poder judicial iban atrás y ella iba como si nada y en ese momento yo como por jugar de feminista la quise hiperopear ¡vea huevones! va ganando ella ella sí es valienta es más valienta que ustedes y ella me dijo ya pato no sea machista a mí me hizo mucha gracia cuando yo por ejemplo a las chicas las llamo tías ah pues la tía esta no sé qué no sé cuántos ¡ay qué machista! digo ¿machista por qué? porque a las chicas las llamas tías tío o tía en España es bastante utilizado como un como si allí dijeses en México güey o o dijeses en Argentina guacho ¿sabes? o güey ¿ahí dónde? may ¿no? de rica may hombres y mujeres may may esta la reglita te la puedo explicar también la palabra may pero no no viene al caso en realidad en realidad tierra plana que nos salió un montón he puesto directo con Wilbert de tierra plana y tartaria pero voy a cambiar el nombre voy a poner tierra plana y no dualidad voy a ponerle ese nombre voy a ponerle ese nombre porque porque de tartaria no hemos hablado una mierda de hecho yo de tartaria sinceramente no sé mucho mira de tartaria bueno podemos ponerle tierra plana de tartaria ¿qué te puedo decir? te puedo decir poco porque son suposiciones y he escuchado tanto diferentes versiones de tartaria supongo que fue otro receteo que hubo y se habla de la energía que ellos utilizaban que era el éter y que las iglesias góticas están construidas antes de que existiera la iglesia católica y los domos y todas las construcciones pirámides egipcios pasó a creer al final que es claro del imperio tartariano pero pero realmente ¿qué ocurrió en el imperio tartariano? pues es una información que como digo en alguna de mis canciones que por ahí vienen camino es este estamos en pañales todavía en el tema de la historia es como irte de Guatemala a Guatepeor muchas veces entonces se vale pues especular y a ver a dónde llegamos unos dirán una cosa otros otros pero llegará un momento es que no no se puede hacer otra cosa es que no se puede hacer otra cosa más que especular y descartar que es que no no podemos descartar nada eh y sinceramente la historia a ver la historia que nos han contado eh pues realmente son los los mitos y lo lo que nos han contado como mitos muchas veces es la historia verdadera pero claro ¿cómo lo puedes afirmar eso si no te acuerdas prácticamente ni ni no no de tu vida pasada ni de ayer ni de cuando ni de cuando tenías tres o cuatro o cinco años hay un reseteado muy bestia hay un reseteado muy bestia sé que lo importante es vivir el eterno presente pero muchas veces tengo tengo en la cabeza esto de joder tío ¿cómo fue la verdadera historia? ¿cómo fue? ¿cómo? quiero saber yo también ¿cómo fue? Guillén anoche tratando tratando de dormir entré en una ansiedad porque quería saber la verdadera historia y estaba tratando de dormir y queriendo saber cosas y me di cuenta que esta parte de mi boca estaba con un bruxismo estaba prestando mi mandíbula porque estaba tenso yo tengo mucho de eso sí dejé que todo sea como es y hasta que sentí el rostro como que se me aflojó se me aflojó la cara ya pude dormir pero querer saber a veces es nocivo y somos muy intensos en querer saber todo porque nos da una desesperación por querer saberlo todo entonces mejor despacito con buena letra en realidad en realidad la tierra plana y tartaria es tan absorbente es tan absorbente que puede llegar a ser nocivo es lo que más te libera ¿sabes? pero al mismo tiempo como sabes que te ha eliminado tanto el ego se quiere perpetuar la idea de wow vos ahora soy el puto agobor que soy terraplanista y todos los demás son géneros ¿sabes? todo es terraplanista no hay ninguna ganga en esos tiempos ser terraplanista porque somos objeto de burla entonces no es como bonito o sea como quiero ser terraplanista no ¿para qué? ¿para qué todo el mundo se burle de mí? ahorita en estos momentos es como por eso cuesta tanto por eso cuesta tanto tener una capacidad de 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 tranquilidad para no entrar en conflicto y agarrarse con aquel que se burla de uno por ser terraplanista porque es así o sea porque si fuese terraplanista en Brasil o en Estados Unidos que hay hay muchos bien pero aquí en España tío uff o sea vale porque estamos en 2023 pero si yo hubiese despertado de tierra plana en 2015 2016 2017 a mí me entra un ataque de pánico a mí me entra un ataque de pánico ¿entiendes? zámpalo o sea que ya que ya a veces que ya a veces a uno le entra si yo que pero bueno eh eh ahí están los eventos ¿no? de tierra plana ahí ahí está eh diariamente Iru o los Barea o o Naof ¿sabes? desventando noticias desventando noticias es mi inspiración para el siguiente disco por todos los documentales que está sacando sobre Tartaria y ya llevo seis temas compuestos que solo he liberado uno que es el el Google no miente no sé si ya lo viste ah si me lo enviaste Google no miente ahora estoy en el otro que se llama la cosa y ahí voy la cosa es muy fuerte mira 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 lo que te voy a contar esto me lo contó el Trápala el Trápala me contó que ellos perdona sionistas y todo este rollo ellos están obligados a decirte la verdad ellos tienen que decir la verdad porque si no están generando karma que ya lo generan por la intención que ellos tienen ahí pero te ponen la verdad en la cara con las ficciones y todo esto a nivel de primado tú te lo tienes que creer tú te tienes que creer que eso es ficción cuando te están diciendo toda la verdad y joder es que decodificar primados a mi me cuesta yo he dejado de ver películas y series porque porque están cargadísimas están cargadísimas y no sabes por dónde te viene la programación si por aquí o por allá entonces he dejado de ver películas y series que hay otro que o sea el que tenga muchísima práctica con esto de los primados que a lo mejor ha empezado a ver más más y de todo por el tema de este de oh voy a descubrir porque verdades ¿no? yo me veo algún vídeo del Enrique descubriendo la verdad del Trápala que es un genio decodificando lo primado y y ya a partir de ahí eso que dicen no veas la tele yo tampoco soy tan o sea no soy partidario de estar pegado a la tele pero si estás despierto hostia la los anuncios cuentan muchísimas verdades porque los anuncios son así como 10 segundos pero son muy ¿sabes? entonces el primado siempre va acompañado de un condicionamiento y de una reacción emocional compra esta colonia porque con esta colonia vas a ser el puto amo y te las vas a trincar a todas ¿no? o sea te están como potenciando la cosa esta del primer chakra del chakra raíz para que estés todo el rato con la lujuria y y no te estás dando ni cuenta ahora que ahora que mencionas eso hace años ya hace unos 20 años hice componer una canción que le había puesto de título virus psíquico y me refería en eso que había escrito en aquel tiempo a los anuncios de Coca-Cola y todos los anuncios que ustedes encuentran en la calle es un vacío de información que al final te terminas tomando una Coca-Cola y no porque sepa rica ni nada de eso sino porque se la ponen en todos lados y con mujeres sí 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 resulta que que la canción quedó ahí en el aire y fue hasta ahora en el 2000 o el 19 que empezó esta locura que se me ocurrió claro lo que ya tenía escrito con lo que estamos viviendo ahorita y la canción se sigue llamando virus psíquico digamos que es muy overlock porque tiene de todo o sea estoy criticando la programación televisiva y lo que nos está pasando y por ahí meto tartare también pero esa canción virus psíquico el youtube me la eliminó dos veces y la tercera me eliminaba en el canal tuve que pasarla para el odyssey pero sí esa pieza virus psíquico tiene que ver con todo el primado negativo que desde hace 20 años yo venía como ahí yendole la pista a toda la programación del primado negativo no solo en televisión sino por las calles todos los anuncios que te ponen en las calles es puro privado negativo a mí no me han borrado ninguna cuenta por ahora pero sí que me han censurado muchísimo ah sí censuras tengo montones sobre todo censura yo le hago captura de pantalla la pongo en una historia destacada abajo la peña despierta la peña despierta por el tema de la censura porque da un poquitín de morbo de uy si lo han censurado lo mejor es que a que pasara te da publicidad más bien la censura te da publicidad sí me están diciendo que soy importante la primera vez que me censuraron no tenía ni 100 suscriptores y me quedé en plan así ¿qué? ¿yo? ¿y si soy un normal? otra cosa que estoy notando otra cosa que estoy notando es que por haber tocado ese tema que nos censuran a la primera ok pero estoy notando en el Facebook por lo menos en el Facebook que ya no me están censurando ese tema y hoy precisamente me censuraron un video de hace 5 años que era de un monje ahí que él hace ejercicios con las manos y las bocas y se alimenta como de hacer ejercicios y yo no sé por qué el Facebook hoy me lo censuró y yo pues que ya no quieren censurarme lo del chillo este sino que ya quieren escarbar otras cosas para para atormentarlo a uno supongo que por es mal asunto pero no a mí lo que me hace es gracia yo lo disfruto al final yo lo disfruto yo sé que hay gente que se enoja mucho y ¡ah! que me censuran cada vez que a mí me censuran hago el pantallazo y para mí es un trofeo desde el ego visto desde el ego ¿verdad? visto desde el ego sí yo yo que soy muy leonino el orgullo este de de sentirme el rey y se vale y se vale o sea no eso es importante se vale pero a la vez uno se tranquiliza y es cuando yo digo que hay que darle migajas al ego sí, sí, tenés razón pero tranquilo sigue hablando no te metas en el huracán sino que ubicarte en el centro yo momentáneamente hostia no sé si te pasa a ti pero yo a veces voy a a encuentros Matrix que lo llamo yo con amigos de la vieja era que que siguen siendo colegas amigos pues eso gente conocida con la que te llevas bien y puedes hablar de cositas pero no 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 de grandes cosas pues hablar de cositas de grandes cosas y ahí es me viene bien me viene bien es un buen ejercicio ir a esos lugares porque es como un baño de humildad de es que normal que con estas conversaciones que tienen que es como mira yo lo veo de esta forma ellos están conectados a ese Gregor por ejemplo cuando hay videojuegos pues están conectando a ese Gregor y ese Gregor les hace felices porque dentro de su realidad eso es lo máximo ¿no? entonces ¡guau! pero nosotros como ya nos hemos conectado a el Gregor este mayor potencia ¿sí? pues eso se nos queda corto se nos queda bajo entonces yo sí muchas veces digo ¡guau! es que son unos putos esclavos esto es porque no se abren a una nueva forma de pensar me vienen esos pensamientos y digo pero si dentro de de su Gregor están disfrutando lo lo están dando lo mejor de sí dentro de ese Gregor ya yo estoy en otra línea de percepción yo yo ya no diría que paso totalmente de de eso porque porque sería un ego espiritual pero ya no me apego ni me aferro ni pongo la expectativa de ¡guau! es que si no pasa esto estaré de tal forma es bonito saber hay que disfrutar la 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 dualidad mola mucho la dualidad una vez la entiendes y sobre todo la trasciendes yo no he subido ¿eh? te disfruta bueno a cierto punto no puedes disfrutar de la dualidad de hecho ahorita tal vez tal vez no lo sé después de este directo me vaya para un concierto de rock de unos amigos curanderas se llaman en un bar y ahí es cuando yo entiendo que somos seres multidimensionales que puedo pasar de un de la montaña a un lugar escandaloso lleno de alcohol y rock y volar patadas porque me encanta meterme a hacer el mosh también a estos 47 años todavía me meto a volar patadas en un concierto de rock los traigo en la sangre de hecho como lo crían ¿verdad? pero a la vez hacemos rap como buen músico y que no sé todavía leer las notas musicales pero algo traigo en la sangre de parte de mi planeaje de papá porque todos son músicos de hecho el hermano de mi abuela fue el que creó el himno a San Carlos que es la tierra donde yo vivo entonces por parte de mi padre traigo eso ahí no sé leer música quiero aprender quiero comprarme un piano pero es que me sale solo me sale solo sin saber leer las notas musicales me salen las notas o sea eso por un lado entonces estoy en ese proceso de aprendizaje todavía pero ¿por qué te dije esto? o sea me salí del tema me desvié no porque a ver también estás hablando con un músico yo sí que me oigo notas y las oigo notas musicales porque antes del rap pues tengo el grado medio musical y todo esto entonces sí que ese tema guay para mí la música unos nos salva la vida sí sí o sea mira mira las tres cosas ya recordé perdón que somos seres multidimensionales que podemos salir de misa de una misa y meternos a un putero y lo podemos hacer entonces se vale disfrutar esta dualidad no es que yo vaya a la media de puta sino que acompaño a mis amigos que les encanta eso nos tomamos una cerveza y ya está ahí disfruto ese momento aunque mucha gente es que las quiero decir quiero decir hay circunstancias de la vida que dices yo no participo pero observo a ver estos que se traen entre manos ¿me explico? entonces igual puedo estar con mi grupo de amigos de montañismo de subir volcanes y montañas y yo sé que con ellos no puedo tocar estos temas tengo que tocar los temas de esa burbuja como que tú se muevas claro de ese gregor de esa burbuja de pensamiento que te gusta pero pero no lo es todo por mí no lo es todo mientras que mira a mí a mí lo que más me ha cambiado la vida ha sido la música la astrología y y la tierra plana y el curso de milagros también es que joder son tantas cosas son tantas cosas ahora que estoy con el curso de los cuatro acuerdos cuando me dices curso de milagros para mí es como los cuatro acuerdos también porque son muy similares a la ley sí es enseñanzas no duales vamos eso y bueno ahí también te pongo la propuesta igual le propuse a mi grupo de amigos raperos de mi tierra pero como ellos andan todavía en el que hay que cantar para ir cantar en contra del presidente o en contra de los impuestos yo porque ya me salí de ahí yo estoy más con tierra plana pero me gusta me gusta los cuatro acuerdos y quiero finiquitar ese proyecto de que tal vez vos que cada quien cante uno de los acuerdos y lo cantemos al grupo yo mira estamos en la misma línea yo que yo que soy muy fuego muy 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 fuego en realidad soy un imán de antisistemas yo hasta hace poco soy un imán de antisistema me di cuenta de estas enseñanzas no duales dije ah vale que estoy fomentando el sistema me salí de esa malla y ahora es como que estoy en la fase de game over ja que mate en la fase de estar con un estandarte ¿no? de ja 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 ya nos hemos dado cuenta de de que nos habéis engañado y de que todo ha sido una película barata y que y que esto es el inicio de una nueva humanidad una nueva era y somos pioneros y somos misionarios el otro día me dice un amigo mío que está muy metido en la matrix y y y y le y le le enseño el vídeo de unos cuantos terraplanistas haciendo oe 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 plana plana así plan futbolero o la tierra plana la puta que lo parió le enseño de eso y le causó que bueno si se lo toma así pues que se lo tome así yo pienso que en en España lo hemos hecho el futbolizar la tierra plana en plan el flat earth football club y todo esto esa época me gustó mucho claro o o poner himnos o sabes y este tipo de cosas y ir por la calle ya talareándolos y cantándolos y que y que la gente pues le entre la duda de pero estos se creerán que la tierra plana de verdad o simplemente están de coña no realmente que hay que utilizar a crear un himno de tierra plana como el que estabas diciendo que estás haciendo de pronto sigue así en plan pero sí pero le llega a gente que anda en ese ambiente por ahí alguien me dijo que haga un trap sobre la tierra plana yo no sé hacer trap no me sale por ahí le hice una piecita al mago de Venezuela eh Venezuela colombiano perdón y yo le compuse le agregue todo lo demás y está fascinado entonces estamos esperando que Sanatra 33 haga el video y después ya después yo lo termino compartiendo y él es también de ese tipo de de hecho le metimos un cenitito ahí a la piecita que son las trompetas estas de los bichos de los mundos se lo metimos ahí a la canción ahí va a salir ¿tú grabas en estudio o en tu casa o cómo? no en estudio donde un amigo está el estudio que es el que me me apoya en todo esto y ahí están mi otro grupo de amigos raperos pero están metidos en esas dualidades entonces sí les propuse a ellos hacer una prisita sobre los cuatro acuerdos pero no no he recibido respuesta entonces ya le planteé la idea a vos a Trubitol y a alguien más que se me olvida pero bueno en fin a ti sí vos me dijiste que querías primero leer el libro y decir lo que a ti te nacía de a vos es que a nosotros en el tema de los libros yo he llegado a un punto en que yo he leído mucho yo he leído mucho yo no puedo leer yo no puedo leer yo nací ciego de este ojo de este izquierdo y entonces al ponerme a leer los cuatro acuerdos por más interesante que sea yo me duermo por un cansancio de que solo leo con este ojo entonces lo que hago es audiolibro es la única manera y caminar porque si yo me pongo aquí a escuchar un audiolibro estoy aquí dormido escuchando a alguien que hablo pero no puedo tengo ese ese defecto digamos luego me di cuenta que fue que mi madre cuando en mi embarazo sufrió mucho unas cuestiones ahí entonces yo nací ciego de este ojo pero es una cuestión ya de heredad un conflicto emocional que ahora tomé conciencia de él lo estoy gestionando pero sinceramente yo leer leer no puedo quizás que soy igual que vos me cuesta leer algo así como calle 13 yo los libros no me regalen libros porque no los leo lo que yo sé es porque lo digo el residente pero sí esa canción es la vuelta al mundo ¿no? ajá sí dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo dame la vuelta al mundo dame la vuelta al mundo ¿tú crees? pero sí ahí está esa propuesta yo creo firmemente que el residente Nach Casey y todos estos saben que la tierra es plana todos lo van diciendo que no que no que no saldrán así como así del armario porque tienen un nombre y todo esto pero que esto el Gustavo Cordera por ejemplo él sí se mandó bonito y dije por la tierra claro sí ya no pasó nada el yo de hecho a mí a mí al principio me dio miedito manifestar que era tierra planista como un miedo de vergüenza pero al principio los primeros días y cuando me hice mi camiseta de tierra plana me apague hacer camiseta hasta creí que no era correcto llevarla a mi lugar de trabajo y ahora si puedo me la pongo todos los días ya me quito el miedo ya no pasa nada pero ya no ando en plan predica sino el que quiera saber yo no tengo ninguna camisa de tierra plana pero pero en el próximo evento tierra plana o quedada o algo así si hay alguna camisa para aquí te la voy a mostrar la cosa la cosa la cosa está sí sí tráela y esta camisa la en que la hicimos varias a a a ir le llegó una en un evento terraplanista porque el compito argentino se la llevó el compito argentino que nos metió en estos temas fue un congreso que es esta hostia ahora bien como no dejamos de ser copiones esto yo lo copié de un evento que se iba a dar en Chile creo que era en el 2020 que por ahí está el logo y es un poco similar a esto y esto lo hicimos el 30 de octubre del 20 de octubre del 2019 cuando logré reunir a un grupo de terraplanistas que recién venía conociendo y subimos el volcán arenal están las fotos en mi Facebook y de hecho el video que le hice a Richard de hasta lo más alto y a Guillermo Wood y creo que anda otro por ahí estamos arriba en el volcán arenal con mis recién conocidos amigos terraplanistas ese fue mi primer encuentro terraplanista en Costa Rica ¿tú a cuáles has sido? a ninguno no pude salir del país y con ganas de ir listados y cosas estas no, no tengo nada de eso ni visa ni pasaporte no tengo de eso sí, cuando estaba de sindicalista en el hospital tenemos un sindicato un DECA una vez por rebote porque no me tocaba a mí me llevaron a Cuba entonces sí el mismo sindicato me sacó la visa y todo lo demás y fui a Cuba y más bien en Cuba los dejé en jaque a los cubanos porque les hice muchas preguntas que comprometedoras y no me supieron contestar y los que me respondieron sinceramente me dijeron este sistema cubano es una mierda y pronto se va a caer porque la juventud viene con otro pensamiento y eso que el error del gobierno cubano fue haberles metido dentro de su programación televisiva el ritmo son latino porque estaba prohibido que vieran NTV en Cuba les tenían vetado el NTV pero ponen ritmo son latino y el cubano se da cuenta que existe otra realidad fuera de Cuba hay que salir de ese paradigma de revolución y que no sé qué pero el viejo el adulto cubano sí todavía está con la creencia de que la revolución va a dar fruto al final ya sabemos que esto es un plan que la izquierda y la derecha realmente no existen o son la misma mierda pero ellos están en esa ilusión aquí en España aquí en España hay izquierda derecha y también puedes votar al centro o al centro izquierda centro derecha ¿sabes? como si fuesen aquí también y después están los que son de extrema izquierda y extrema derecha y nos quieren juntar a los terraplanistas con que son de extrema derecha ¡guay! ¡qué peligrosos que son! Sí, sí pero yo estuve metido en cinco partidos políticos adentro candidato al regidor en dos porque sí me gustaba el tema en ese momento y hacía rap político ya después me di cuenta que no que no era por ahí el camino entonces ya tengo diez, doce años de que no voto porque no voto ya entendí que no eso no eso no es por ahí pero visto desde luego ¿verdad? pero sí aprendí bastante aprendí que te voy a dar pistas astrológicas clásicas astrológicas y es retomando el tema de la Biblia porque la Biblia habla de que Jesús Jesús murió bueno lo crucificaron y resucitó el tercer día ya los que andamos en astrología sabemos que es cuando el sol se oculta en el polo norte durante tres días y vuelve a salir el 25 de octubre ya está la parte simbólica del sol Jesús es el sol y este estamos hablando en el canal de Desvendando Noticias sobre el máximo solar y el mínimo solar que desde el punto de vista oficial le llaman el niño y la niña y siempre nos echan la culpa al colectivo humano de que somos causantes del cambio climático y el calentamiento global y de hecho ahí le hice una piecita dedicada a este viejillo al Gore y a Greta Thamper 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 no creyéndome el cuento del calentamiento global y cambio climático 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 como ellos lo pintan aquí 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 nos dicen aquí nos dicen que estamos en sequía ahí también pero te lo explico te lo explico aquí también en esos ciclos solares en el 2025 vamos a entrar al máximo solar y máximo solar significa sequías en varias partes del planeta porque el sol está más activo hay manchas solares hay más temblores etcétera 2020 ah bueno y la gente está más eufórica para bien o para mal 2020 payú payú yo le puse información a mi hijo sobre tu videojuego y vamos a ver si le entramos por ahí y en el 2020 fue el mínimo solar que son los ciclos naturales del sol donde la gente está más pasiva más si lo que usted diga y ahí fue donde nos metieron el bichillo el año del bichillo 2019 2020 justo cuando había mínimo solar donde son muchas inundaciones a nivel planetario donde el sol está menos activo son ciclos microciclos de cada 11 12 14 años mínimo solar máximo solar es una de mis canciones mínimo solar y eso nunca te lo cuentan pero tiene que ver con astrología también que está pasando con el sol su ciclo natural hay que hay que relacionar mucho la astrología con la tierra plana porque tiene muchos paralelismos o sea se entiende muchísimo mejor es un sistema geocéntrico por ejemplo el nodo norte es el norte el nodo sur es el sur y la carta está hecha desde la posición del observador o sea nosotros somos el centro de la carta natal entonces en relación de donde estamos donde apunta es el nodo norte y en el lado opuesto es el nodo sur y eso en el heliocentrismo no encaja una puta mierda vamos sí de hecho la biblia como la conocemos está escrita supuestamente en tierras en tierra santa bueno ahí en mesopotamia y todo en egipto y toda esa zona entonces la biblia está basada desde el punto desde la observación desde ese punto de la tierra pero una biblia si se hubiera escrito o si esos eventos se hubieran dado en suramérica hay otra posición de astros porque estamos en otra ubicación dentro del domo que llamamos tal vez la biblia tendría otra significación otros este como se llama metáforas o sí sí pero está basada de acuerdo a su ubicación el escrito de la biblia está basado de acuerdo a su ubicación y así es como enfocan todo lo astrológicamente hablando en escrituras metafóricas de que Dios murió y resucitó al tercer día pero es desde ese punto de su ubicación eso sí lo estamos entendiendo pero en eso en el canal desventando noticias también para ¿te puedo pasar esto? sí, sí, sí después me lo pasas que yo todos los canales que me pasan nuevos me veo aunque sea uno o dos vídeos que o sea hago así y bueno va este igual te estoy dando noticias está muy de la mano o comparten mucho con el otro canal de esta muchacha mexicana topocentrismo matriz o matriz topocéntrica que ella es astróloga y por ahí en un momento hubo una pequeña diferencia en el grupo de mis amigos como que quisieron refutar porque hay terraplanistas que aseguran y reaseguran de que Polaris no se mueve pero en desventando noticias y en topocentrismo matriz sí se demuestra que hay un pequeño movimiento en Polaris está en el centro pero sí se mueve sí se mueve está ahí como la cabeza de un trompo cuando empieza a caer tiene sus ciclos pero está ahí claro que no está fija 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 o sea que es como bueno decimos que está decimos que está quieta pero entendemos que es lo más céntrico o que la órbita es muchísimo más pequeña que todas las otras de todas formas hubo una pequeña discusión y entonces ella se retiró nos quiso discutir más así que yo se lo decidió que no la llamaran terraplanista nada más que la jara como se lo escuché al java yo la verdad es que tanto si está quieta como si porque el java de tierra plana al menos yo veo que sabe más que yo y que la he investigado más fondo claro si se mueve así un pelín eso en el sistema heliocéntrico tampoco cuadra vamos de ninguna de las formas no sé a ti pero a mí claro yo veo bueno por lo menos a mi amigo el astrólogo Alberto cuando le toqué el tema tierra plana se escandalizó es que no pero ya lo está investigando y me está diciendo él me dice este Prabhu cangrejo porque como soy cáncer y lo conocí dentro del movimiento Hare Krishna yo también soy cáncer estoy entendiendo que esto tiene más la astrología tiene más coherencia en una tierra plana que en una tierra esférica ok ya por lo menos por ahí ya vamos caminando ya él lo está tratando de ver de integrar o investigar por lo menos pero la primera vez que le dije sobre tierra plana fue así como wow disonancia a mí una de las canciones del trapar que más me gusta es disonancia cognitiva disonancia cognitiva y viendo bajar el lobo bajo las aguas de arriba sabes en plan es que es eso es que es eso o sea es un concepto que antes de la tierra plana no conoces pero está al cual y que y que y que es que es bestial es que se nota se nota una barbaridad la programación porque si yo mira si yo hubiese visto en 2019 una prueba la mecánica de los fluidos misma yo habría despertado es que yo habría despertado simplemente vi a a cierta gente pues hablar de cosas que no entendía así cosas técnicas y lo vi intrascendente y dije bueno pues voy a voy a ver vídeos de astrología y voy a dejar esto porque esto es una chorrada ¿no? y hasta que vi al Robert Martínez que yo entré por la tierra plana por eso porque vi que Robert Martínez hacía vídeos con los hermanos Barea entonces un tipo que para mí tiene muchísima credibilidad y es un fenómeno en lo que habla y en su materia y en otros temas joder pues empecé a cuestionarlo ¿no? y y sin saber de la mecánica de fluidos y todas estas cosas yo desperté por las mentiras de la NASA o sea vi un fake news y fue así exofacto de pero ¿cómo se puede estar inventando estas cosas? porque yo no soy de ver noticias si yo hubiese noticias de lo que dice la NASA yo habría dicho ¿esto? ¿esto haciendo de qué? pero no sé no se me ocurrió no se me ocurrió hasta que llegó el momento y fue acá un ¡la! sí, sí, sí ¡la! sí, nos pasó nos pasó fue como medio traumante en su momento pero sí lo supimos gestionar y aquí estamos y ya una tranquilidad más bien es traumático es traumático y como dice también Calle 13 que entren los que quieran es que no, no tranquilidad tampoco lo vamos a obligar que entren los que quieran ah no pero 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 o sea equidistantes y dudosos así así es decir ay pues mmm pues las pruebas que dicen tienen sentido no sé si serán verdad no sé si serán mentiras pero tienen sentido y los que más les cuestan los que ya están programadísimos que tienen carreras que están mega tope adoctrinados es que están pagando para que los adoctrinen la élite la 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 academia la bueno si la academia la universidad es que las universidades son centros de adoctrinamiento para adultos o sea un tentáculo más es otro tentáculo y encima te 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 gastas un fortunón solo para una credencial porque así en el mejor de los casos podrás trabajar y aquí en España no sé allí pero hay un montón de de tíos con diplomaturas licenciaturas doctorados trabajando en el McDonald's o en el Burger King aquí también ahí también call center ingeniería de sistemas trabajando en un call center de hecho yo estaba estudiando ingeniería de sistemas y salí porque no de pronto me había encerrado en cuatro paredes programando para una empresa no me salí y decidí mejor pagarle los estudios universitarios a mi hija en fisioterapia y decidí enfocarme en turismo de montaña que si entrara otra vez a la universidad sería como aprender idiomas para ser un buen guía de montaña que eso sí me gusta andar suelto en la calle y en la montaña o sea pero estar encerrado programando el que le gusta perfecto yo se lo respeto pero yo no puedo no encuentro no me nace entonces deje la carrera tu naturaleza primitiva no va por ahí además te voy a hacer un recorrido de donde me gusta vivir ahora y aquí a ver si uy ¿qué pasó? sí está en plan loading en plan cargando hostia voy a ver cuánta ah no sí sí que tengo batería no te veo ya ¿qué pasó? no sé yo tampoco yo tampoco te veo puedes conectar el cargador un momentito yo creo que vamos a tener que cancelar a una mala yo creo que a una mala mira son prácticamente en España las dos o sea es hora de dormir aquí en España también te iba a pegar un tourcito nada más para despedirme pero dice dejarás de compartir el video con Guillén y los espectadores claro 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 o sea o sea ¿qué te parece si nos despedimos? claro claro que sí Guillén mejor mejor te hago un videito y si quieres lo compartís más adelante de donde vivo yo que te lo quería mostrar y no se va a poder porque algo pasó aquí pero sí el tema nos da aquí para amanecer tres días porque es tanto lo que hemos aprendido y desaprendido y si quieres un segundo directo pues yo encantado es eso que ahora yo ya estoy cansado ¿sabes? hemos hemos hablado que flipas tres horas ya casi tres horas claro el directo estará subido en en mi Instagram YouTube no creo porque joder son dos horas quizás yo lo pueda subir al YouTube ah bueno pues ojito que hemos 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 puesto palabras malsonantes o que a la él y que no le gustan por eso podríamos hacer el experimento si lo coloco en el canal secundario si me lo eliminan no importa porque no tengo nada en el canal secundario vale pues colócalo tú porque porque dos horas ¿sabes lo que te quiero decir? bueno un gran abrazo me encantó compartir con vos conocerte y que me conozcas y estamos en proceso todavía estamos en proceso seguimos en contacto y un saludo a los poquitos que llegaron a saludar si no a ver en total a ver en total han sido unos cuantos igual este es en Instagram yo estoy diciendo lo manejo es la primera vez que hago un en vivo por acá y toca aprender más pues eso que muchísimas gracias y me voy a sogar listo te lo mereces chao listo guille chao muchísimas gracias